Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 345 El ojo carmesí confundido arrodillarse para suscribirse. Beso. Esto es para salvar la belleza del héroe. Al ver que Lulolan era muy guapo y tomó el cuchillo de Keaton, el pequeño bastardo a la cabeza de repente se echó a reír. Se están especializando en el negocio del secuestro y el tráfico, y han hecho demasiado para robar personas directamente. Así que hay muchas cosas encontradas. Algunas mujeres tenían hombres a su lado cuando se las llevaron. Algunos de estos hombres se levantarán para resistir o algo. Sin embargo, al final, fue asesinado por ellos o asustado por ellos. A sus ojos, Lulolan naturalmente también pertenece a esta categoría de hombres. P.S. Es solo un farol. Sin embargo, tan pronto como bajó la voz, una luz fría pasó por su cuello. Cepillo. La sangre se bebió instantáneamente por todo el lugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se atreve a hacerlo? Maldita sea, en realidad mató a nuestro hermano Black Panther. Todos, vete, no vivas. Al ver que Lulolan mató a su hermano Black Leopard sin decirle una palabra, el resto de los mafiosos corrieron inmediatamente hacia Lulolan y Keaton con caras feroces. Cepillo. 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 La luz del cuchillo parpadea. Lulolan ni siquiera se movió menos 200 pasos, solo agitó el cuchillo de lluvia del pueblo en su mano. En un abrir y cerrar de ojos, la escena fue terrible. Incluso si es el alumno rojo quien está acostumbrado a ver las escenas sangrientas, no puede evitar fruncir el ceño ligeramente en este momento. Sin embargo, Keaton no estará disgustado con Lulolan. Debido a quienes son estos tipos, Keaton está claro en su corazón. Incluso si Lulolan no los mata, Keaton lo hará. Ve, entremos y echemos un vistazo. Como si nada se hubiera hecho en este momento, Lulolan volvió la cabeza, miró a Keaton y dijo. Noventa y siete. La primera vez que tomó prestada su arma, Keaton se sintió muy inseguro en su corazón. Parecía estar entregando lo más importante de uno mismo. Haré el asesinato hoy. Solo tienes que seguirme. Chicas, traten de evitar cosas tan sangrientas tanto como sea posible. Lulolan dijo débilmente, y luego entró. Sí, estás un poco aturdido. Se congeló en el lugar. Esta fue la primera vez que alguien le dijo esto. Para las chicas, trata de evitar cosas tan sangrientas tanto como sea posible. Si es una chica promedio que escucha, cccd, a un chico guapo que le dice, entonces definitivamente se conmoverá. Pero Keaton es diferente, Keaton es una máquina para matar a Liu. Cuando otros la vean, se sentirán asustados desde el fondo de sus corazones. Es imposible decirle tal cosa. Por lo tanto, cuando Keaton escuchó a Lulolan de repente decirle esas palabras, primero se sorprendió. Entonces hay algunas diferencias y clics en mi corazón. No sé cómo explicarlo, pero Keaton piensa que este sentimiento es muy extraño, pero también tiene algunas emociones que la hacen muy feliz. Inconscientemente en mi mente, comencé a pensar en ello. No mucho después, cuando Keaton todavía estaba en una tormenta de pensamientos, Lulolan ya había salido con el cuchillo de lluvia del pueblo. En la hoja, un chorro de sangre fluía por la hoja. Luego déjate caer al suelo con la punta del cuchillo. ¿En qué estás pensando? Tan pronto como salió, los ojos de Keaton estaban erráticos y parecían estar aturdidos. Lulolan levantó la mano y le dio a Keaton un dado para matar. ¿Qué? Al despertarse después de ser asesinado por Lulolan, Keaton exclamó inconscientemente. Más tarde, vio la sangre en el cuchillo de lluvia del pueblo y dijo con duda. ¿Esta sangre? Todos los bastardos en él fueron resueltos por mí, y nuestra misión se completó. Dicho esto, Lulolan usó inteligentemente el cuchillo Kun Yu en su mano. ¡Guau! La sangre del cuchillo estaba toda en el suelo. Un débil elemento de viento rodea el cuchillo, limpiando las manchas de sangre restantes. ¿Dónde está el almacén? Lulolan insertó el cuchillo de lluvia del pueblo en la vaina de la pupila roja. Keaton nunca ha estado tan a merced de los demás como ahora. Sin embargo, no estaba enojada con Lulolan. Ella frunció los labios y dijo en voz baja. Dado que nuestra misión se completó, es hora de notificar a los otros dos equipos. Esta vez, la tarea es conseguir la guarida de la niña secuestrada. Ahora que Lulolan y Keaton han completado su misión, naturalmente, no hay necesidad de que los otros dos equipos cooperen. Lulolan asintió. Pero en este momento, Lulolan frunció el ceño. ¡Og! No es bueno. Bajo la percepción de escuchar el sonido de todo, Lulolan descubrió que Ill y Majin ya se habían encontrado con un enemigo. Este no es el enemigo en el plan, sino el enemigo fuera del plan. El guardián imperial de la capital imperial, Sai Liu. Si de acuerdo con la trama original, Majin y Ill comenzarán una batalla con Seleu. Luego, en esta feroz batalla, ambos bandos casi hicieron todo lo posible. Al final, Ill murió en la boca del emperador con forma de bestia de Sai Liu para salvar a Majin. Aunque Lulolan llegó a este mundo del cómic, tuvo cierto impacto en la época de este cómic. Pero el poder de matar conspiraciones sigue siendo muy poderoso. Con respecto a la línea de Ill, Lulolan no cambió mucho. Por lo tanto, si a la gente de Lulogan no le importa, lo más probable es que Ill muera en manos de Seleu. Alumno rojo, ve primero al punto de encuentro. Vendré tan pronto como me vaya. Con eso, Lulolan salió. Reducir el suelo en el lanzamiento de dominio de pulgadas un. Al momento siguiente, Lulolan ya había aparecido en otro lugar de la ciudad imperial. Después de dar más de una docena de pasos nuevamente, Lulolan ya apareció en el campo de batalla donde Ill y Majin se enfrentan a Seleu. Es demasiado tarde para decirlo, fue una coincidencia. Cuando Lulolan vino aquí, resultó ser un momento extremadamente peligroso. Majin es una tropa de largo alcance. Echó de menos a Seleu con un solo disparo, y estaba cerca de Seleu, y estaba rodeada de peligro. Seleu era obviamente un maestro cuerpo a cuerpo, y después de una pelea, Majin se vio inmediatamente sumergida en una situación extremadamente peligrosa. Vete al infierno. Seleu se veía salvaje, viendo que Majin no tenía a dónde ir, y cortó la cabeza de Majin. Pero en este momento, Ill apareció de repente, y las tijeras cortaron la cintura de Seleu con un solo corte. Seleu no quería lastimarse y rápidamente detuvo su ofensiva. No tengas miedo, estoy aquí. Las palabras de Ill se sintieron seguras y llegaron a los oídos de Men. Hum, ah. Justo cuando Majin asintió y miró a Ill, su rostro cambió repentinamente. Solicite un pedido personalizado, solicite un pedido completo, solicite una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 346 Majin fue alimentada con comida para perros. ¿Qué? Majin quería expresar su gratitud a Ganil, pero de repente vio una gran sombra que aparecía detrás de Justil. Como un demonio que apareció de repente en la noche, abrió la boca del cuenco de sangre y mordió a Ill. Este ángulo, esta distancia, este momento, todo está bien. No hay posibilidad de escapar. Incluso el propio Ill no tuvo tiempo de reaccionar. Majin gritó ansiosamente pero ya era demasiado tarde. Ella solo puede ver como su pareja está a punto de morir en la boca de un perro vicioso. Sin embargo. Justo cuando Majin se sentía desesperada, apareció otra figura. Vi esta figura una y abracé a Ill en sus brazos, y luego le di un puñetazo con la otra mano. Auge. Cuando el puño de Ludo Lan cayó sobre el emperador Hu con forma de bestia, una ola de aire en forma de anillo voló instantáneamente hacia los alrededores. Al ver que este emperador con forma de bestia fue golpeado por el último cubo de hielo, se vino abajo en un instante. Todo se ha ido con una explosión. ¿Eh? Ill acaba de darse cuenta. Cuando volvió la cabeza, lo primero que vio fue la cara de Ludo Lan. ¿Tú? ¿Por qué está aquí? Dudas repentinas. Pero entonces, Ill vio la carne y la sangre que colapsaron cuando el emperador tipo bestia fue asesinado. Solo entonces se dio cuenta de que acababa de caer en una muerte eterna. Pero ella ni siquiera lo sabía. Si Ludo Lan no hubiera aparecido a tiempo para matar a esta herramienta imperial con forma de bestia, Ill entendió claramente que ahora podría haber sido un cadáver. ¿Tú, me salvaste de nuevo? Murmurando en su boca, Ill tiene un corazón persistente. ¿Por qué quieres decirlo de nuevo? Porque la última vez que se enfrentó a la decapitación de Zanke, Ill casi muere en las manos del oponente. En ese momento, Ludo Lan apareció a tiempo para rescatarla. Y ahora, el miembro Ludo apareció a tiempo para salvarla. No importa a quién se cambie este tipo de cosa, obviamente se moverá por completo. Él salvó a Ill otra vez. El oyente Ill murmuró para sí mismo, y Majin también se recuperó. Sí, Ludo Lan salvó a Ill otra vez. Cuando Ill fue salvado, Majin estaba tan feliz. Con solo mirar a Ludo Lan sosteniendo a Ill en sus brazos, la psicología de Majin ha producido inexplicablemente una sensación de ser dejada de lado. ¿Envidia? ¿Envidia? No lo sé. De todos modos, es incómodo. Aunque ambas veces fueron rescatadas por Silver Ogan, esto fue un verdadero obstáculo entre Ill y Luofen. ¿Pero qué hay de ella Majin? ¿Cuál es el vínculo entre Ludo Lan y Luogán? Después de pensarlo, parece que solo hay una cosa que todos malinterpretaron. ¿Qué? En este momento, los oídos de todos de repente escucharon una severa exclamación. Ludo Lan, Ill y Majin miraron la fuente de este sonido al mismo tiempo. Sailiu. Sailiu mostró una expresión de horror en su rostro en este momento. Sus manos sostienen su cabeza con fuerza. No puedo creerla, su emperador en forma de bestia fue asesinado a golpes de un solo golpe. S.S.T.I.G.U. Como un emperador con forma de bestia muy raro, este gran perro blanco ha estado con Seleu durante muchos años. Siempre que se encontró con algún peligro antes, este gran perro blanco siempre fue capaz de superar el peligro. Incluso si este gran perro blanco estuviera gravemente herido, podría curarse por completo siempre que descansara por un tiempo. Esta es la ventaja del emperador con forma de bestia, que naturalmente tiene la capacidad de curarse a sí mismo de manera super horrible. Pero justo ahora, cuando Ludo Lan golpeó al gran perro blanco, Sailiu se horrorizó al descubrir que la conexión entre él y este emperador con forma de bestia desapareció repentinamente. Esto es algo que nunca había sucedido antes. Solo toma un momento pensar en ello, y Sailiu puede entender que esto significa que el emperador con forma de bestia fue asesinado. El gran perro blanco murió y Teigu desapareció. Y justo ahora, ella también vio con sus propios ojos que el gran perro blanco se convirtió en una lluvia de sangre y carne bajo el golpe de Lugan. Dos piezas de evidencia fueron colocadas frente a ella al mismo tiempo, ambas sin duda probaron su emperador, no más. Mi hijo. Sailiu no podía aceptar tal cosa en absoluto. Se agarró el cabello frenéticamente, miró a Ludo Lan con odio y rugió. Tú, tú mataste a Mish y a Obi. Al ver la apariencia loca de Seleu, Majin y Illa también reaccionaron. Sí, ese gran perro blanco Bailu Dolan fue asesinado. Esto no parece gran cosa. Majin y Illa acaban de aprender profundamente sobre el poder de lucha de este gran perro blanco. Su poder de combate es simplemente aterrador. Y lo más aterrador es que este gran perro blanco tiene capacidades de defensa y recuperación extremadamente fuertes. Imam y Illa unieron sus fuerzas, pero no pudieron causar un daño efectivo al gran perro blanco. Sin embargo, era un perro blanco tan grande que era casi imposible de manejar para los dos, y murió bajo el golpe de Ludo Gan. Y no fue un colgado ordinario, se rompió directamente. Así que la fuerza de Ludo, cero. Solo entonces Majin y Illa se dieron cuenta de lo aterradora que es la fuerza de Ludo Gan. Disculpe, no sé cuál es su xiaobi, pero solo sé, mi compañero, lo protegeré. Una voz débil salió de la boca de Ludo Gan, y el poder ligeramente aumentado en la palma hizo que Illa se sintiera extremadamente seguro en este momento. Maldición. Todo el cuerpo de Majin está entumecido. ¿Por qué la persona retenida en este momento no soy yo? ¿Por qué soy yo el que quiere comer comida para perros en este momento? Bastardo Ludo Gan. Majin jura en su corazón que Ludo Gan se verá bien cuando regrese hoy. No hay daño sin comparación. Majin fue alimentada con comida para perros, mientras que Illa era tan dulce como comer un pastel de amor. Aunque sabía que Ludo Gan estaba hablando de socios, Illa ya no podía manejar tanto. Reemplazó la palabra pareja por esposa. No me importa, de todos modos, debo ser la esposa de Ludo Gan en el futuro. En este momento, Illa se ha considerado completamente la escena que vio en la ilusión hace unos días como un espectáculo del futuro. No me importa, eso es verdad. Ese es el futuro. Por favor ordene por favor ordene todo, pida una recompensa, pida un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 347 Otro arte es la explosión. Gremio por suscripción. Temate. Al ver que los huesos de Sushi Aobi no están fríos, pero la otra parte se está alimentando mutuamente con comida para perros, Sailyu está casi enojado. Con una cara horrible, un canto enojado vino a su cabeza. Sailyu abrió la boca y vio que su boca se convirtió en un boza al mecánico. Tuom. Con un estallido de luz brillando, la energía de la artillería salió de la boca de Seleu. No lo pienses. Al ver que Sailyu quería lanzar un ataque furtivo, Majin, que acababa de ser alimentada con comida para perros, ahora estaba enojada. Pasó al frente de Luolani, con las piernas abiertas como una brújula. El cañón de calabaza en mi mano de repente está lleno de energía. Zumbido. La energía del cañón de calabaza comenzó a acumularse locamente en un instante, y fue levantado en las manos de Majin. Casi al mismo tiempo, el 17 de febrero, la artillería en la boca de Seleu y el cañón de calabaza en las manos de Majin fueron aterradores. Retumbar, retumbar. Los dos arces de cañones de luz fueron entregados entre el pedernal de luz eléctrica, y hubo una explosión más violenta. Rocas trituradas colapsadas, árboles quemados. Todo a mi alrededor inmediatamente se convirtió en ruinas en este momento. Seleu recibió un disparo y salió volando en una explosión tan fuerte, y se estrelló contra la pared en ruinas detrás de él. Servidor. Ella escupió sangre. Aunque su cuerpo fue modificado mecánicamente, todavía estaba herido ante un impacto y una explosión tan fuertes. Mi cuerpo ha sido modificado mecánicamente y he sufrido lesiones muy graves. Debe ser aún más miserable. Apretando los dientes, la sangre goteaba de la comisura de su boca, y Seleu dejó escapar un rugido feroz. Sin embargo, cuando la pólvora frente a él se disipó lentamente, Seleu estaba confundido. ¿Qué? Es imposible. Seleu abrió mucho los ojos con incredulidad, mirando la escena que tenía delante. No podía creer cómo las otras tres personas estaban allí intactas, sin ser tocadas en absoluto. De hecho, la misma Majin se sentía tan increíble como ella. Con la explosión de dos cañones de luz en este momento, Majin ya había estirado los brazos instintivamente y bloqueado su frente. En su opinión, después de esta explosión, incluso si no está muerta, será muy herida. Pero cuando las secuelas de estas explosiones la golpearon, Majin se quedó atónita. Porque vio una débil película protectora aparecer frente a su cuerpo. Si miras de cerca, encontrarás que esta débil película protectora está hecha de viento pequeño. Era como si los vientos estuvieran densamente tejidos en una pared de viento, aislando completamente las secuelas de esas explosiones, protegiendo así bien a Majin. ¿Oye? Sin saber qué pasó, Majin inconscientemente se giró para mirar a Luho Gan. Vi que esta película protectora hecha de viento también apareció en Luho Lan y Ili. Si Majin no entendió lo que sucedió hace un momento, entonces cuando ve a Luho Lan y Ili la situación, ¿qué más no entiende Majin? Majin y Ili han sido socios durante tantos años y, por supuesto, Majin comprende completamente las habilidades de Ili. Como enviado imperial que hizo una ruptura limpia, Ili no poseía esta habilidad en absoluto. Entonces, no hay duda de que la película protectora compuesta por estos vientos debe haber sido hecha por Luho Gan. Cuando Majin le dio a Luho Gan una mirada sospechosa, Majin también obtuvo la respuesta de la mirada afirmativa de Luho Lan. Si lo hice, bueno, así que tú también eres el emperador. En este mundo, los humanos ordinarios no pueden usar el poder de los elementos. Pero si se trata de una especie súper peligrosa, entonces se puede usar el poder de los elementos si la fuerza es fuerte hasta cierto punto. Y Teikoku está hecho con estas especies súper peligrosas como materia prima. Así que cada Teikoku posee un poder extraordinario. Algunos de ellos pueden usar el poder de los elementos. Por ejemplo, aparece el dios demonio fragmentos de demonio. Como la ira de Thor Aristóteles. Como matriz cuadrada dimensional, etc. Estas son herramientas de emperador superpoderosas que pueden involucrar el poder de la ley de los elementos. Entonces, nadie ha oído hablar de la herramienta emperador que puede usar el poder del elemento viento. Sin embargo, en este momento, Luho Lan podría usar el poder del elemento viento. Majin adivinó en esa dirección naturalmente. Luho Lan, resulta que eres un emperador que puede usar el poder del elemento viento. Hay un rastro de insatisfacción y queja en la voz de Majin. Pensé que estaba en la misma habitación contigo, pero todavía tienes algo que esconderme. Luho Lan tomó un hombro. No expliques. Después de todo, este tipo de cosas es muy difícil de explicar. Si Majin piensa así, que piense así. Luho Lan, ¿me salvaste de nuevo? Las mejillas de ella se sonrojaron, mirando el rostro de Luho Feng de cerca, bajó la cabeza inconscientemente. Estaba conmovida y feliz en ese momento. Bueno, yo también te salvé. Majin murmuró muy molesta. Sí, de hecho, Majin también te salvó. Solo soy la guinda del pastel. Luho Lan abrazó a ella y se acercó a ella y luego le dio a Majin un dado para matar. Algo de autoconocimiento. Majin no está feliz ahora, y las comisuras de su boca zumban fuertemente. Sin embargo, en ese momento, Sailu se levantó de las ruinas. Miró su apariencia magullada y magullada, y luego la apariencia de los otros tres intactos. Parece que voy a morir aquí hoy. Sailu analizó en silencio en su corazón. Sin embargo, incluso si voy a morir aquí, tengo que vengar a mi capitán. Sailu secretamente tomó una decisión en su corazón. Incluso si está muerto, no dejes que las otras tres personas se arrastren y mueran juntas. Dos, tres, pensando en esto, su rostro de repente mostró una horrible sonrisa loca. Su cuerpo inmediatamente estalló con una luz incomparable. Ustedes tres bastardos, solo destruyanlos juntos en mi última autodestrucción. Sailu corrió hacia Luolan y otros frenéticamente. Al ver la apariencia de Sailu, Luowei se sorprendió un poco. Esta mierda. La voladura es realmente una parte indispensable de cada animación. Parece que todo anime tiene un tipo que entiende de arte www. Solicitud de solicitud de reserva completa para recompensa personalizada, solicitud de pase mensual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 348 Yo soy, quiero morirme es un lujo, rogar suscripción. Oh, este poder. Uso a largo plazo del camión de calabaza Majin. Fuerza de la explosión para la mayoría de Mincy. Simplemente sacuda la carrera desde el frente del lanzador Okinawa. Esta explosión puede juzgar claramente, esta vez la explosión es absolutamente impensable. Luogan, rápido con una colina para escapar, resistiré. Majin en este momento crítico, y rápidamente recordatorio en voz alta Luogan. Ella no dudó en alcanzar un camión de calabaza, dirigido al frente de la carrera corriendo a azufre. Ohm. Cañón de calabaza con el emperador, cuanto más en caso de peligro, puede explotar, mayor es el poder. Por supuesto, en términos relativos, el espíritu del poder consumido por el dueño del mayor. Cuando el poder hasta cierto punto, es probable que sea el dueño del emperador con poder espiritual debido al consumo excesivo de sobregiro y la muerte directa por accidente. Por lo tanto, en el caso del emperador con posibilidades ilimitadas, hay un riesgo ilimitado. Vamos, para que sepas cuál es el máximo poder del cañón de calabaza. 22. Siento que una sensación de crisis provocada por la otra parte está creciendo, Majin se dio cuenta de que esta vez las probabilidades son definitivamente. Ella también lo combate. Cañón de calabaza que marcha violentamente con fluctuaciones de energía. Al mismo tiempo, el poder espiritual de Majin es como ser una bomba de succión para enloquecer, es un poder muy espiritual que está creciendo a un rápido colapso digital terrible. Conviértete en un cañón de energía de calabaza. El juego de carreras opuesto, azufre, luego sombrío. Su cuerpo tiene un brillo muy aterrador, como si estuviera a punto de abrirse paso en el gran terror. Rumores propios. De repente, la cara de Raze Okinawa se agrietó. Sí, su rostro se agrietó como un rayo de carretera, una terrible luz cegadora de estas grietas surgió. Casi en este momento, una terrible explosión fue un lanzamiento instantáneo. Solo surgió un momento, deja que todo en explosión provoque una competencia de polvo de azufre alrededor del cuerpo. Explosión al instante aleteó en Majin y otros que. Cañón de calabaza en este momento también abrió fuego. Sin embargo, el poder del cañón de calabaza en este momento se emitió poderoso, pero se enfrenta a los ataques suicidas de azufre de la competencia, el poder del cañón de calabaza y luego fuerte, ¿pueden hacerlo? La cara del poder del poder, solo puede resultar en un mayor poder explosivo en colisión. No podemos cancelarnos entre nosotros. Si dos personas son ataques de largo alcance, entonces puede haber fuera del rango seguro. Pero esta vez la carrera de atentados suicidas de Okinawa, se han ido ampliando el alcance de Majin y otros para incluir en él. En tal caso, incluso el cañón de calabaza estalló y luego un poder fuerte solo puede ayudar. En el momento de la explosión, Majin se sintió absolutamente incapaz de soportar el terrible calor del momento en que golpeó. En este momento, la mente de Mayan solo está en esta idea de A. Sin embargo, cuando pensó que estaba a punto de ser reducida a cenizas, un viento frío lo envolvió instantáneamente en vivo. Luego vio que comparte esta terrible tormenta de fuego cuando la colisión con la formación de película de este viento, ni siquiera medio paso adelante pulgada. El poder de estas llamas no es fuerte, ¿tú? Imposible. Ella no es ciega, puede ver la situación alrededor de esos edificios, calles, árboles y cosas como estas cosas en llamas en una explosión. Estas cosas ni un segundo dejaron de aguantar, directamente a la explosión en esta llama de cenizas. Este es el poder de la raza Okinawa a admitir. Majin tiene mucha confianza, sin ninguna intervención externa, así que esta vez definitivamente debería ser quemada hasta las cenizas. Sin embargo, las acciones de formación de película del viento. Majin inconscientemente se dio la vuelta, pero vio que Luolán estaba de pie a su lado. Mayan palmeó suavemente el hombro, Luolán sonrió levemente. No te estreses, allí estaba, encontrarás, querer morir es un lujo. Frente. Esta palabra, realmente autoritario a... Pero este tono de voz prepotente para hablar así, pero deja que el corazón de Majin se desplome. ¿Está prepotente, a quien no le gusta? Bueno tú al final es como a... ¿Por qué incluso tener esta terrible explosión donde no hay forma? La frente de Mayan toca suavemente el toque, la carita está llena de expresión desconcertada. ¿Estás diciendo, no creo que deba morir en tales explosiones? Luolán Majin colocó suavemente sobre la cabeza, un dado para matar. Majin no quiso decir que solo estaba sorprendida por tu fuerza. Ma Majin y inexplicación inmediata para ello. Wenian, Luolán bromeó deliberadamente. Ja, ja, o Majin considerado con el hombre a... A diferencia de una chica con doble cola de caballo, sabes que el uso de la violencia amigos. Ja. Cuando la escasez de Lufeng hizo que su nombre fuera alto, por cierto, menosprecia a Maian, Hilton. Ella no quería Majin por lo tanto barreras psicológicas. Oye, oye, maldito cabrón no provoques mi relación con Illy. Tú dices, si la gente sería para provocarte. Majin no es estúpido, de repente gruñón sosteniendo un puño, frente al brazo de Luolán y cayó golpe. Ja, ja. ¿No fue provocarme a...? Yo es claramente. Majin miró esta mirada divertida, Luolán se está riendo. Lo que está claro es... Majin preguntó de mal humor. Obviamente estoy bromeando con una cosa de chica con doble cola de caballo no digas, alguien enojado realmente lindo. 223 Luolán dijo, tomó su barbilla Majin, con la cabeza levantada. Maldición. Luolán se dio cuenta de que iba a ridiculizar, Majin de repente frió el cabello. Incluso para hacerse feliz, molestar deliberadamente a la gente, peleó contigo. Majin nunca se metió con el maestro, esta vez para escuchar que Luolán podría ser tanto, dos puños de repente se convirtieron en una pera de tormenta, la caída loca del cuerpo de Luolán. No, no me duele, no me duele en absoluto. Ja, ja, Majin, estás enojado realmente lindo, me encanta. Bien, 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 sigue siendo así hoy, estaré de buen humor todo el día. Miró a Majin, Luolán no solo no se esconde en la golpiza sin parar, sino que se ríe realmente barato. Illa se enfrenta a una expresión compleja. No esperaba, Luolán, este hombre en realidad tiene un lado tan cálido. Buscando la perfección pedido personalizado, buscando una recompensa de buscar mensualmente. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 349 El pensamiento cuidadoso de Majin. De vuelta en el campamento base del equipo de incursión nocturna, todos volvieron a descansar. Dado que la habitación de Luolán todavía está rota, desesperado, solo puede continuar metiéndose en la misma habitación con Majin. Luego debe ir a la ventana, poner las manos en las caderas, separar los pies y mirar por la ventana. Luolán miró la espalda de Majin, sintiéndose muy feliz. Debo decir que es realmente seductor. Majin resopló con tristeza y, después de esperar un rato, descubrió que no había movimiento. Hum. Esta vez, ella tararea más fuerte. Sin embargo, después de esperar unos segundos, no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿No vio este tonto que estaban realmente enojados? Sigue siendo el tipo malo. El corazón de Majin está cada vez más molesto. Originalmente, vio a Luogang sosteniendo a Ill en sus brazos, y la mentalidad de Majin era muy limón. Sin embargo, Luolán se burló de ella e hizo enojar a Marky. También dijo que le gustaba verla enfadada. Esto provocó un cambio sutil en el corazón de Majin. Aunque Majin es muy Luolí, pero su cerebro no es estúpido. ¿Cómo podría no entender? ¿Se nota que Luolán le tiene un gran cariño? Hablando de eso, Majin era indiferente a Luolán al principio, solo pensaba que este chico era muy guapo. Pero después de llevarse bien estos dos días, ha surgido un vínculo especial entre las dos personas. Digámoslo de esta manera, después de llevarse bien bajo el mismo techo, Majin parece haberse enamorado de este tipo de vida. Si Luolán se separa de ella ahora, Majin definitivamente se sentirá incómoda. Sin embargo, cuando la habitación de Luolán esté reparada, Majin no tendrá excusas. Este incidente también hizo que Majin se sintiera molesta por un tiempo. Pero ahora está aún más molesta porque ha canturreado dos veces seguidas, pero Luolán todavía no se acercó para persuadirla. ¿Luolán no escuchó el tarareo de Majin? Obviamente no. No lo olvides, le gusta ver a Majin enojado. Si convencen a Majin, no será divertido. Hoy es realmente un día agotador, toma un baño caliente, descansa bien. Luolán se estiró, luego recogió ropa limpia y fue al baño. Al escuchar el movimiento detrás de ella, Majin giró la cabeza para mirarlo con incredulidad. Cuando vio entrar a Luolán, Majin estaba enferma. Maldita sea bastardo. ¿No vieron a mi abuela enojada? ¿No viniste a engatusarme? Al ser una niña de vientre negro de Tsundere, Majin es una mascota en el equipo de ataque nocturno. De repente, alguien ya no la toma en serio, es natural que esté enojada. Pero Luolán ya entró, y no sirve de nada que Majin esté enojada ahora. Se paró en la ventana, mirando las montañas afuera, respirando profundamente. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más enojado. Maldita sea es cabrón, ¿por qué? ¿Por qué debería usar mi ira para animarte? Cuando Majin tiene fiebre en su cerebro, naturalmente ignora todo. Cuando llegas a la puerta, es una patada subir. K. La puerta de madera fue pateada y explotada. Mierda. La voz de Luolán estaba llena de conmoción. A. Majin estaba aún más sorprendida, Duan Men era simplemente impulsivo, ¿dónde consideró las consecuencias? Frente a esta escena en este momento, Majin de repente se desesperó. Después de un grito, rápidamente giró la cabeza y salió corriendo. Lo tomaré. Luolán asomó la cabeza y miró a su alrededor, y vio que Majin salió corriendo de la casa y luego regresó. El tiempo parpa de hoy pasaron unos días. La casa de Luolán finalmente está reparada. Oh, a partir de hoy, también soy una persona dueña de mi propia casa. Luolán estaba de buen humor y comenzó a empacar su equipaje. Bueno, necesitas ser tan feliz. Al ver a Luolán de tan buen humor, Majin se sintió infeliz. ¿Qué muestra esto? ¿Esto demuestra que Luolán está feliz por la separación? Hum. No hay forma de que otros vengan a vivir conmigo. ¿Este maldito tipo realmente se fue feliz? Luolán empacó su equipaje, lo cargó sobre sus hombros y salió. Majin también lo siguió. Acabo de llegar a la puerta. ¡Puaj! Luolán cerró la puerta. ¿Qué? Esta vez, la ira de Majin se encendió directamente. Estoy furioso. ¿Es tolerable o insoportable? Majin sacó el cañón de calabaza casi por reflejo y lo disparó a la puerta de Luolán. Bajo la ira, la energía espiritual se volvió loca, haciendo de este tiro un tiro. Retumbar, retumbar. La aterradora energía del cañón de luz convirtió instantáneamente la puerta de Luolán en nada. ¿Qué? En la habitación, el aquí de observación de Luolán captó inmediatamente la crisis detrás de él. Toda su persona cambió instantáneamente, evitando esta onda de luz de energía. Aunque la energía de este cañón de luz no causa ningún daño a Luolán, si es golpeado, será muy vergonzoso. Rumbleum. Aunque Luolán evitó la energía fotoquímica, la luz se basó en la energía directamente de la otra pared de la habitación de Luolán y abrí un gran agujero y disparé. Al momento siguiente, una pared entera se derrumbó en una explosión tan violenta. Mierda. Obviamente, era una habitación nueva que acababa de ser reparada hace un momento, y se convirtió en una ruina nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Luolán estaba tan molesto que quería golpear a alguien. Tú, doble cola de caballo, si no fuera por tu lindo aspecto, te convertiría en un pastel de carne con un solo golpe ahora. Luolán inmediatamente corrió hacia Majin, agarró su emisión nocturna y lo levantó. Sin embargo, Majin no tuvo ninguna resistencia. Simplemente colgó en el aire sin discutir, pero miró a los ojos de Luolán. ¿Me pegarás? ¿No acabaste de decir que era tan lindo y no me pegaste? ¿Esos ojos rosados? Están claramente llenos de la confianza de Tsundere. Luolán también está sin palabras. Por una cola de caballo tan doble como Lugolí, nadie puede vencerla. Con una mano suelta, colocó a Majin en el suelo, Luolán dijo enojada. Tonto, la casa que finalmente fue reparada fue tan dañada por ti, ¿qué dices ahora? Eh. Qué horror, la gran cosa es seguir viviendo en mi cuarto. Con un resoplido frío, Majin pronunció estas palabras, se dio la vuelta y regresó. Solicite un pedido personalizado, solicite un pedido completo, solicite una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 350 Brandt. Sigiloso, mágico, ¿verdad? Arrodíllate para suscribirte. Luolán obviamente no esperaba que Majin dijera tal cosa. Pero por este tipo de cosas, Luolán no lo rechaza. De todos modos, no eres tú quien sufre. Pero en los días siguientes, Luolán descubrió que Majin en realidad fue saboteada y no hizo ningún progreso en el mantenimiento de su habitación. ¿Cuál es tu situación? Convertir mi habitación en un plan abierto, ¿por qué no arreglarlo para mí? Luolán encontró a Majin y protestó. ¿No viste que esta chica está muy cansada de cultivar recientemente? ¿Cómo puedo darte la fuerza para reparar la habitación? Enfrentando el cuestionamiento de Luolán, Majin no se lo tomó en serio, pero gentilmente abanicó su cara lateral con su pequeña mano. ¿Oye? Nunca he visto a una persona tan descarada, obviamente estás planeando ser irresponsable. ¿Cómo puede Luolán no ver el significado de Majin? Oh, no hay ningún plan para continuar reparándolo para mí. Sin embargo, Majin usó su doble cola de caballo y apartó la cabeza. Zundere Tarareo, ¿quién dijo que soy irresponsable? ¿Puedes vivir conmigo si no tienes una casa? ¿Cuándo se arreglará para ti y cuándo? ¿Te mudas de nuevo? Luolán de repente tenía un signo de interrogación negro en su rostro. ¿Puede ser así? Está bien. Este chico tiene una idea. En ese caso, 240, simplemente golpearé tu pecho. La hoz yacía plano. El tiempo parpadeó y pasaron unos días. Noticias de la capital imperial. El ejército del almirante imperial Acedes regresa de la zona fronteriza. Además, algunos funcionarios de justicia fueron asesinados y los cargos fueron lanzados contra el equipo de allanamiento nocturno. Sin embargo, el Night Street que te han nunca ha hecho tal cosa. Ya sabes, el equipo de incursión nocturna originalmente representaba el lado justo. Sus acciones han sido silenciosamente apoyadas por la gente común. Pero ahora, está claro que alguien deliberadamente derramó agua sucia sobre ellos. La gente común no tiene forma de saber la verdad, y con el tiempo creerán que el equipo de incursión nocturna es realmente Blacken. Esta situación es muy urgente para el equipo de raid nocturno. Nahi Exitan, el jefe del equipo de incursión nocturna, llamó inmediatamente a todos para discutir este asunto. Después de algunas discusiones, Nahi Exitan decidió hacer arreglos para que los miembros del equipo de redadas nocturnas se presentaran ante los ministros de justicia y no pudo detenerse. Esperar a que los asesinos asesinen a estos ministros de justicia, y luego matarlos. Esto no solo protegerá a algunos ministros de justicia, sino que también encontrará evidencia que es beneficiosa para el equipo de redada nocturna. Después de los arreglos de personal, esta vez el socio de Ludo Lannes Brandt. El objetivo de la misión arreglada por los dos es en un crucero. Con noticias fiables, la probabilidad de que este Godtier sea asesinado a continuación es muy alta. Después de recibir la información, Lugan determinó que, de hecho, era el ministro el próximo en ser asesinado en el complot. Y Brandt murió en esta batalla. Fue el oficial antes que él quien lo mató. Por supuesto, esto es lo que sucedió en la trama original. Aquí, la trama quiere ser cambiada por Lugan. Por un lado, Lugan no quería ver la muerte de Brandt. Por otro lado, lo más importante es que, siempre que se cambie la trama, Lugan puede obtener muchos puntos de energía misteriosos. Por supuesto que debemos hacer este tipo de cosas. El crucero está en las afueras de la capital imperial. Es un lugar hermoso y un gran lugar para hablar de cosas. Esta vez, varios ministros de justicia del imperio se presentaron aquí, queriendo encontrar una manera de disolver la decadente capital imperial. Pero lo que no sabían era que las tres bestias bajo a Cedes ya habían acechado en este barco. CCCD. Cuando estos llamados ministros de justicia se reúnan, las tres bestias los matarán a todos. Lugan, tienes que disfrazar tu identidad, no te asustes. Tu apariencia no ha sido vista por el departamento de inteligencia geotérmica, por lo que esta tapadera de identidad es segura. Dicho esto, apareció en Brandt un conjunto de armadura con una muy buena textura. Luego, al momento siguiente, algo de electricidad estalló en esta armadura. En unos segundos, Brandt desapareció en el aire junto con la armadura de su cuerpo. Después de esperar un rato, la voz de Brandt vino del aire junto a Lugolan. Oye, ¿por qué no te sorprendes en absoluto? Originalmente, Brandt mostró deliberadamente su mano frente a Lugolan y quería ver la mirada sorprendida de Lugolan. Pero Brandt nunca pensó que sus propios efectos visuales impactantes no podrían causar los cambios de humor de Lugolan. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Sorprendido? ¿Dijiste que esto era invisible en este momento? Al escuchar las dudas de Brandt, Lugolan expresó aún más dudas. ¿Eso es todo? ¿Qué es tan sorprendente? ¿Sí? Este es el efecto del enredo diabólico de mi emperador. Puede hacerme temporalmente invisible, pero el tiempo no puede ser demasiado largo y supone una gran carga para el cuerpo. Brandt presentó a su emperador. El emperador que puede ser invisible, este es sin duda un emperador muy poderoso. Entonces, ¿por qué no te sorprendes en absoluto? Brandt volvió a preguntar sospechosamente. Si esto cambia, tengo miedo de que mis ojos hubieran sido redondos, así que no creo en esta situación. Sin embargo, Lugolan es seria e impasible. Esto realmente hace que Brandt se pregunte qué decir. Oh, eso es lo que quisiste decir. Después de entender lo que quería decir Brandt, Lugolan se encogió de hombros. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y dijo débilmente. Si quieres decir que la invisibilidad es algo muy mágico, entonces, creo que yo también lo haré. Dicho esto, Lugolan usó inmediatamente el poder del viento natural y el viento. Entró en la elementalización. El cuerpo de Lugolan de repente se convirtió en un elemento de viento. El elemento viento es incoloro e insípido, como el aire. Entonces, cuando Lugolan entró en el estado elemental, toda su persona se convirtió inmediatamente en una ráfaga de viento y desapareció en el aire. ¿Ah? ¿Qué? De repente, al ver a Lugolan desaparecer de la nada, Brandt no estaba bien. Busco encargo busco pedido completo. Recompensa busco boleto mensual. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 351 Alardear no es violar la ley, mi emperador se llama Stormroar. Gremio por suscripción. ¿Qué? Tú tú tú. De repente, al ver a Lugolan desaparecer de la nada, la gente de Brandt es estúpida. Originalmente quería usar este truco para presumir frente a Lugolan. Sin embargo, nunca esperé que el programa no tuviera éxito y, en cambio, fue mostrado por la otra parte. Escuché de Chiton, Majin y otros que Lugolan es muy poderoso y que también posee algún tipo de habilidades imperiales. Por lo tanto, Brandt tiene la intención de salvar las apariencias del equipo de ataque nocturno original en esta misión. De ahora en adelante, me han comparado con otros de repente. ¿También puede ser invisible? Brandt preguntó sorprendido. Es solo sigilo, no parece ser una tarea difícil. La voz de Lugolan sonó en el oído de Brandt. ¿No es difícil? Después de escuchar esto, Brandt quería golpear a alguien. Crecí tan viejo que nunca he visto a nadie que pueda ser invisible excepto a mí. Ni siquiera lo he escuchado. ¿Te cagas que no es tarea difícil? Esto es tan impactante. Si no es un socio, Brandt ahora realmente quiere abofetear a Lugolan en la cara. Madre, es tan irritante. Sin embargo, después de una breve sorpresa, Brandt quiso saber en qué principio se basó Lugolan para extenderlo. Preguntó con curiosidad. ¿Cuál es tu herramienta imperial? ¿Cómo puede tener también la función de invisibilidad? Escuché que Chiton y Majin dijeron antes que su herramienta imperial puede movilizar el elemento viento, ¿verdad? ¿Noche? ¿Qué dijeron Chiton y Majin? Después de escuchar las palabras de Brandt, Lugolan se sorprendió un poco. Pero cuando lo pienso detenidamente, parece que Logia Win Win Fruit ha causado el malentendido de Chiton, Majin, Ill y otros. Usó el poder del elemento viento para bloquear la explosión de energía, por lo que es razonable que se lo malinterprete de esta manera. Dado que la otra parte lo ha entendido mal y todavía es muy problemático explicarlo, es mejor hacerlo lo antes posible. Pensando en esto, Lugolan sonrió y dijo. Sí, mi emperador se llama Stormroar. Está hecho de la sangre de una especie especial de viento súper peligrosa a una altitud de decenas de miles de metros, y puede movilizar el poder del viento. De todos modos, es fanfaronear, sólo fanfaronear. Resultó ser una especie especial súper peligrosa del sistema de viento. Al escuchar la respuesta de Lugolan, los ojos de Brandt se abrieron y toda su cara estaba llena de sorpresa. No es de extrañar. Un tono de exclamación seguía saliendo de la boca de Brandt, y murmuraba para sí mismo. No es de extrañar que puedas movilizar el poder del elemento viento. No esperaba que nuestro equipo de incursión nocturna tuviera un emisario de poder tan súper aterrador. Antes de eso, Brandt sólo había oído hablar de dos personas del mismo tipo de Teikoku. Uno es Hacedes y el otro es Wood. Ambos son sin duda el ejército de almirantes del imperio. Bueno, es concebible lo poderoso que es este tipo de Teikoku. Está bien. Al escuchar los elegantes halagos de Brandt, Lugolan está un poco avergonzado. Ok. Brandt volvió a abrir los ojos y miró a Lugolan con una mirada que parecía un monstruo. ¿Hay algo malo en tu cerebro? Si esto está bien, entonces ¿qué es real? Por cierto, ¿cuál es tu principio de invisibilidad? Brandt planteó la pregunta. Es muy simple, me convertí en un elemento de viento, ¿no es naturalmente el mismo efecto que el sigilo? Lugolan explicó. Aún puedes hacer esto. Después de escuchar la explicación de Lugolan, Brandt se sorprendió. De acuerdo, parece que Teikoku realmente tiene posibilidades ilimitadas. Marca pensativamente. Si este es el caso, ¿es posible que Acedes y Butzte y Gu tengan tales habilidades? Si tú también puedes tener esa habilidad, sería aterrador. En ese momento, muchas personas salieron de la cabina del crucero. Estas personas son todos los funcionarios que participan en este mítin de justicia. En cuanto a las tres bestias que fueron enviadas para asesinar a estos oficiales, ya estaban en la cabaña en este momento. Mientras estos funcionarios estén reunidos, saldrán y los atraparán a todos. Mientras Lugolan quiera, puede matar a las tres bestias ahora. Pero el problema es que si matas a las tres bestias ahora, el valor es cero. Para las flores. Porque esta vez Lugolan y Brandt están al acecho aquí, esperando que las tres bestias lo hagan antes de que ellos lo hagan, porque quieren que estos oficiales de justicia sepan que los oficiales asesinados no fueron asesinados por el equipo de ataque nocturno. Aunque esta vez vinieron a proteger a estos oficiales, su objetivo principal era limpiar las cosas dañadas del equipo de redada nocturna. Mientras algunos equipos rescataran a estos funcionarios de justicia esta vez, estos funcionarios naturalmente propagarían la situación. Cuando llegue el momento, los medios de la capital imperial se romperán naturalmente sin ataque. A todo el mundo. Hoy todos se arriesgaron a participar de la oportunidad del viejito, mi viejito está muy agradecido. Uno de los funcionarios respetados levantó la copa de vino tinto que tenía en la mano y se dirigió a los presentes. ¿Qué dices? Todos están pensando en el imperio. Sí, ahora que el primer ministro obliga al pequeño emperador, es cuando estoy esperando que el ministro leal tome medidas. Lo que es peligroso y no peligroso. Si podemos salvar al imperio del peligro, incluso si salvamos mi vida, ¿qué pasa con eso? No mire a estos funcionarios uno por uno, pero los funcionarios que pueden aparecer aquí están llenos de entusiasmo y el imperio es leal. El respetado anciano oficial estaba muy conmovido. Si el imperio puede tener ministros tan leales, nunca serán destruidos en manos del traidor. Por cierto, muchos defensores de la patria han sido asesinados. Según información fidedigna, estas personas parecen haber sido asesinadas por el equipo de ataque nocturno. Yo también he oído. El equipo de ataque no nocturno no solo asesinó a funcionarios traicioneros. ¿Cómo pueden también actuar sobre nuestra lealtad? Es difícil de contar. Si es por dinero, todo es posible. Los oficiales comenzaron a hablar. Solicite un pedido personalizado, solicite un pedido completo, solicite una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 352 Aparecen las tres bestias. Arrodillarse para la suscripción. Las palabras humanas son geniales. Un pase, diez pases, cien. Muchas cosas no se pueden aferrar creyendo. Aunque todos tienen muy claro lo que hizo el equipo de incursión nocturna. Pero después de todo, nadie nunca se había puesto en contacto con el escuadrón de ataque nocturno, y no podían garantizar que el escuadrón de ataque nocturno mantendría la justicia absoluta como imaginaban. Entonces, durante este periodo de tiempo, cuando una gran cantidad de personas escucharon que los funcionarios judiciales fueron asesinados por el escuadrón de ataque nocturno, muchas personas todavía se sintieron conmovidas en sus corazones. Esta vez, estos funcionarios judiciales celebraron una manifestación aquí, primero para considerar cómo salvar al imperio en apuros, y segundo para discutir el reciente asesinato. Todos, por favor escuchen al viejo. En este momento, el respetado anciano oficial de repente habló con voz profunda. Los funcionarios en la escena se calmaron de inmediato y todos se enamoraron de este anciano funcionario muy respetado y respetado. Mirando los rostros de todos los presentes, el respetado anciano continuó. El anciano cree que el reciente asesinato no fue causado por el equipo de ataque nocturno. ¿Esto, hay alguna evidencia? Incluso el élder G lo dijo, entonces estoy dispuesto a creerlo. Sin embargo, alguien del escuadrón de asalto nocturno lo ha visto con sus propios ojos. Sí, es imposible que la familia del ministro mienta. Tal vez fue forzado. También es posible. En este momento, todos comenzaron a hablar de nuevo. Tranquilo. Los respetados y respetados viejos funcionarios calmaron una vez más la escena. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, un ruido ensordecedor estalló en los oídos de todos. Auge. Vi que la cabaña explotó repentinamente, y una gran hacha salió volando de la cabaña. Cayó pesadamente sobre la cubierta, arrancándola de un gran hoyo. ¿Qué? La escena de repente se convirtió en un caos, y todos subconscientemente escaparon rápidamente del centro de la explosión. Todos los ojos estaban puestos en el daño a la cabina. Una figura esbelta y alta apareció frente a todos en el humo y el polvo. Detrás de él, hay otras dos personas. Uno de ellos es un niño extravagante, pero es una gran dama con ropa de mujer. El otro hombre era un hombre fuerte, y vio su mano extendida hacia adelante, y la gran hacha que destruyó la férgula inmediatamente voló hacia atrás y cayó en su mano. Sencillamente, él causó el daño justo ahora. Estúpido. ¿Qué estás haciendo? Los tres viejos oficiales respetados gritaron enojados. En este momento, alguien exclamó repentinamente. Liva. Es Liva. General Liva. Pronto, muchas personas en la cubierta reconocieron la identidad del hombre alto y delgado que estaba parado al frente. Liva. Exgeneral del imperio. No es extraño que estos funcionarios lo conocieran. Es solo que todos saben que Liva ha estado en prisión. ¿Pero por qué aparece aquí? Liva. En este momento, los viejos funcionarios respetados también reconocieron a Liva. Se preguntó. Liva, ¿qué estás haciendo? Mira tu apariencia, parece un poco diferente a la de antes. Después de todo, el antiguo Liva estaba lleno de rectitud debido a su rectitud. Y ahora Liva tiene un aura asesina obvia. Así que es el señor Gemua. Tan pronto como Liva habló, todos confirmaron inmediatamente su suposición. Efectivamente, este tipo es diferente al anterior. Liva miró al anciano G, con una ligera grieta en las comisuras de la boca y un ligero arco en el corazón. ¿No estás discutiendo quién mató a los funcionarios que son leales al imperio? Sí, ¿qué, sabes qué? El respetado viejo oficial estaba desconcertado. Aunque Liva lo sorprendió frente a él, no estaba demasiado cauteloso porque Liva era el general original después de todo. Liva asintió. No solo lo sé, también puedo decirte quién lo hizo. ¿Quién es? Todos inmediatamente recobraron el ánimo. Al ver la mirada ansiosa en los rostros de estos leales ministros, Liva sonrió. Señaló con el dedo a su discípulo. Soy yo. O nosotros tres. Cuando salieron estas palabras, los dioses presentes se sorprendieron. ¿Qué? ¿No dijo alguien que lo hizo el equipo de ataque nocturno? ¿Cómo puedes hacer este tipo de cosas? ¿No eres miembro del imperio? Los ministros preguntaron en estado de shock. Ja 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 ja. Sí, era el escuadrón de asalto nocturno. Incluyéndote a ti, todos los que morirán aquí hoy, la gente solo sabrá que fuiste asesinado por el escuadrón de asalto nocturno. Niu, que estaba de pie después de que Liva ascendiera, se rió a carcajadas. Daidas, por otro lado, también sonrió y dijo. No te preocupes, lo manejaremos muy bien. Están todos en manos del equipo de muertos juntos. En este momento, incluso un tonto podría entender el significado de las palabras de las tres bestias. Obviamente, mataron a la gente, pero esta olla debe ser llevada por el equipo de incursión nocturna. Maldición. ¿Por qué hacen esto? El respetado viejo oficial estaba lleno de ira y preguntó bruscamente. ¿Por qué ustedes, chicos podridos, son demasiado ignorantes de los asuntos actuales? Liva dijo ferozmente en su rostro. No les importa revelar sus identidades, de todos modos, estos tipos frente a ellos se están muriendo. Bueno, los muertos no pueden hablar. En cuanto al resto, alguien se encargará naturalmente de ello. Han hecho este tipo de cosas dos, tres muchas veces. Rápido. Protege al viejo. Toma al viejo y ve primero. Estos ministros también tenían sus propios guardias a su alrededor, e inmediatamente comenzaron a actuar. Pero justo cuando estos guardias llegaron a la pared de adultos frente a la puerta del ministro, sonó una música fuerte. Vi que Niu sacó un instrumento musical y lo tocó. Cuando sonó el sonido de esta música, las expresiones en los rostros de los guardias de estos ministros cambiaron de inmediato. Luego hubo confusión. Entonces es feroz. Personalice por favor ordene todo por favor recompense, busque un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 353 Necesita la bestia emboscar a la hormiga. Arrodíllate para suscribirte. Cuando Niu sopló el instrumento en su mano, los soldados en la cubierta de repente se volvieron hacia los ministros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los ojos de estos tipos? No, parece que hay algo mal. Estos ministros no son tontos, e inmediatamente vieron que había un problema con los soldados frente a ellos. Al momento siguiente, los soldados inmediatamente agitaron los cuchillos en sus manos. Un ministro que estaba relativamente cerca fue cortado de inmediato y la sangre salpicó. ¿Qué? El ministro gritó y retrocedió después de tapar su herida, su rostro estaba lleno de conmoción. La escena repentina hizo que los rostros de los ministros en la cubierta cambiaran repentinamente. ¿Qué estás haciendo? El ministro de alto rango estaba lleno de ira, mirando a los soldados frente a él y gritando. Justo ahora, estos soldados parecían no haberlo escuchado hablar, uno por uno agitaron los cuchillos en sus manos sin piedad y continuaron acuchillándolos. Este respetado viejo ministro se tambalea, ¿cómo puede evitar la caída de jóvenes y fuertes soldados jóvenes? No es bueno. 22. Viejo G. Al ver que este viejo ministro estaba a punto de ser cortado por los soldados de adelante, el resto de los ministros exclamaron. Que ninguno de ellos salve la escena que tenemos ante nosotros. Solo puedo ver lo que está a punto de suceder. Auge. De repente, un aura poderosa se extendió por toda la férula en un instante. Todos estos soldados demonizados cayeron al suelo en un instante y se desmayaron. Uno por uno echaron espuma por la boca y miraron a Venus. El estado es miserable. ¿Oye? ¿Qué son? ¿Por qué están todos abajo? ¿Es su conciencia averiguarlo? Eso no está bien, ver su situación realmente desmayada. Estos ministros miraron a los soldados que cayeron al suelo con una mirada muda. ¡Ot! La cara de New cambió repentinamente. Es un emperador que sueña con la música militar, y su emperador puede hacer que la gente se demonice y se convierta en su títere. Pero la premisa es que estas personas deben estar despiertas y poder escuchar su música. Pero ahora, estos soldados parecían estar aturdidos por alguna habilidad. Entonces, el poder de la música, naturalmente, no pudo llegar a sus oídos, por lo que la primera frase de New no tuvo efecto en estos soldados. ¿Quién es? Liba, que estaba parada al frente, frunció el ceño de repente. Sin duda, también descubrió que había personas fuertes. Tan pronto como su voz cayó, apareció frente a todos tan pronto como llegó. Era Ludolán. Oye. Con un suspiro, la voz de Brandt también apareció junto a Ludolán. Miró a 399 a su lado con una mirada extraña y se preguntó. ¿No dijeron que están aquí para emboscar esta vez? ¿Cómo tomaste la iniciativa de aparecer? Dado que ambos están en un estado de invisibilidad, si atacan repentinamente, es absolutamente posible matar directamente al menos a una de las tres bestias. Si tienes suerte, puedes incluso matar a dos. Si tienes suerte, podrías lastimar seriamente a otro. Sin embargo, Ludolán no estaba seguro de una situación tan buena, por lo que apareció directamente. Esto hace que Brandt sea simplemente incomprensible. ¿No comer carne? ¿Debe ir a ese hueso duro? No es esto un problema. Sin embargo, escuché al miembro Ludol decir. ¿Alguna vez has visto a una bestia ir a emboscar a una hormiga? Brandt se congeló un poco. ¿Una bestia emboscará a una hormiga? Obviamente no. Si la bestia quiere matar a la hormiga, simplemente la pisotea con un pie. ¿Por qué sería tan problemático usar una emboscada? Pero después de todo, es una bestia frente a una hormiga. Y a lo que nos enfrentamos ahora son las tres bestias del imperio. Parece que la otra parte es más como una bestia. Brandt sintió que Ludolán estaba un poco engreído por Yamato. No solo Brandt tiene este sentimiento, sino que las otras tres bestias también sienten lo mismo. ¿Has aparecido? Gente del escuadrón de ataque nocturno. Liba miró a las dos personas frente a él y dijo con ojos sombríos. Además, todavía son mis conocidos. Liba miró a Brandt, a su antiguo subordinado, con una sonrisa burlona en la boca. Liba, mucho tiempo sin verte. Marca también habló. Miró a Liba durante mucho tiempo antes de volver a decir. Liba, ¿cómo no podría esperar que fueras tú? Solías ser una persona tan recta. ¿Puedes decirme por qué sucedió esto? Dado que Liba se ha convertido en las tres bestias, no hay necesidad de dudar de la posición de la otra parte. Es solo que Brandt no puede imaginar, ¿qué pasó en este que haría que Liba se convirtiera en una persona así? Brandt, sigues siendo ese niño de sangre caliente. Liba habló en voz baja, y luego a Asonrió. El que está en tu boca ha muerto en prisión. Desde que me rescató el maestro Acedes, soy un cuchillo en las manos del maestro Acedes. El maestro Acedes me pide que haga lo que yo quiera. Para una existencia como Acedes, Liba solo puede rendirse por completo. Idiota, resultaste ser un perro corredor del imperio. Al ver que mi creencia anterior se ha convertido en el villano que menos quiero ver, Brandt no es bueno en todo. No digas tonterías, Brandt, ¿están ustedes dos listos para morir? Liba obviamente no quería continuar el debate con su antiguo subordinado, pero volvió la cabeza y miró a Daidas. Daidas entendió inmediatamente el significado de Liba en segundos. Dio dos pasos hacia adelante, y las dos grandes hachas en su mano chocaron entre sí, haciendo un ruido ensordecedor. ¿Qué? Todos los ministros sintieron de repente un dolor de cabeza y angustia. Inmediatamente después, Daidas de repente arrojó las dos grandes hachas en sus manos. Uno de ellos voló directamente a Brandt. El otro voló hacia Ludoland. Personalice, solicite el libro completo para obtener una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 354 Ni. ¿Por qué el equipo de mi emperador no es válido? Arrodíllate para suscribirte. En ese momento, todos los ministros en cubierta entendieron. Los tres asesinos de Acedes quieren matarlos. Pero es probable que los dos miembros del equipo de ataque nocturno vengan a rescatarlos. En este momento, si todavía hay personas que no entienden lo que sucedió antes, entonces no es necesario que permanezcan en el cargo de ministro. Maldita sea, todo esto es realmente una conspiración contra el equipo de ataque nocturno. Si morimos, definitivamente le echaremos la culpa al equipo de ataque nocturno. No debemos morir, debemos pasar esta noticia. Durante un tiempo, estos ministros parecían haberse dado a sí mismos la misma misión. El deseo de sobrevivir se ha vuelto extremadamente fuerte. En este momento, los dos tíos arrojados por Daidas llegaron a Luholan y Brandt en un instante. Sin decirle una palabra, Brandt sacó directamente el Redbrau detrás de él y cortó el gran hacha de repente. Auge. Con un ruido fuerte y ensordecedor, el poder de Brandt explotó. Este tío se puso repentinamente violento por un tiempo, hubo una breve pausa y se perdió el impulso. Sin el impulso, el hacha grande pierde naturalmente su poder de ataque. Tan pronto como Daidas estiró su mano hacia adelante, la gran hacha voló boca abajo. Por otro lado, el hacha grande llegó a la cara de Luholan. Pandilla Luho. Al ver que Luholan era indiferente, Brandt gritó de inmediato, tratando de recordarle a Luhogan que tuviera cuidado. Sin embargo, al momento siguiente, Brandt de repente abrió los ojos, su boca se abrió como una familiar. El siguiente mango casi es arrastrado al suelo. Vi que Luhogan extendió su mano casualmente y agarró directamente el hacha grande en su mano. Si estuviera atrapado en el mango del hacha, tal vez Brandt no se sorprendería tanto. Pero lo que Luhogan agarró fue la hoja del hacha. Silbido. No solo Brandt, sino los ministros presentes no pudieron evitar dejar escapar un suspiro frío. Estas personas también son personas bien informadas, ¿quién no sabe que las dos grandes hachas lanzadas por Daidas son herramientas del emperador? Agarra al emperador del oponente directamente y aún así agarra la hoja del hacha, este tipo da demasiado miedo. Pero justo cuando todos pensaban que esto era lo suficientemente aterrador, sucedió algo más aterrador a continuación. Color armado. La energía de Luholan se quemó, y Armamentaki inmediatamente cubrió su brazo. Con el nivel actual de Armamentaki de Luholan, su Armamentaki ya no se presenta en negro. Cuando Armamentaki cubrió su brazo, el brazo no era diferente al anterior. Color armado destrucción interna. Con un suave suspiro en su corazón, Luholan agarró su palma con fuerza. Vi el gran hacha chorrear y se convirtió en pedazos. Aunque Teiw es muy resistente, en comparación con la piedra marina de One Piece World, su robustez sigue siendo un poco más débil. Con el armamento Aki de Luholan, la piedra marina se puede convertir fácilmente en polvo, sin mencionar este tipo de equipo imperial. Entonces Luholan simplemente lo agarró a la ligera y el hacha grande se rompió por completo. ¿Qué? En ese momento, Brand estaba completamente estupefacto. Sus ojos se abrieron con incredulidad y miró los huesos rotos en el suelo. Frotándose los ojos, Brand todavía no podía creer que fuera verdad. Está roto. Después de calmarse durante varios segundos, Brand se atrevió a asegurarse de que tenía razón. Luholan realmente se acerró a una mano y agarró fácilmente la hoja de la hacha lanzada por la otra parte. Luego cayó tan suavemente, y el enviado del emperador, que era la envidia de muchas personas, se convirtió en pedazos. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Brand se sorprendió, Daidas estaba furioso. Estas dos grandes hachas son su arma, pero también su compañera. Ahora uno de los socios es aplastado directamente por Luholan, ¿cómo puede Daidas no estar enojado? Sin embargo, tan pronto como su voz cayó, sintió un fuerte viento inigualable que venía detrás de él, empujándolo instantáneamente hacia adelante. Esta velocidad es extremadamente rápida, solo en un abrir y cerrar de ojos, Daidas apareció frente a Luhogan. Luholan extendió casualmente su mano y sostuvo el cuello de Daidas, levantándolo hacia el cielo. ¿Idiota, de quién hablas pendejo? Luholan miró a Daidas que estaba pateando sus piernas y preguntó con calma. ¿Nani? No hubo reacción a lo que sucedió hace un momento, y ahora que la otra parte lo abofeteó y lo levantó en el aire, Daidas no podía creer este tipo de cosas. Inmediatamente agitó la gran hacha en su mano para cortar hacia Luhofeng. Oye, es realmente estúpido y sin esperanza. Luholan dio un leve suspiro y torció los dedos ligeramente. Hacer clic. El cuello de Daidas se rompió directamente. Luholan arrojó casualmente a Daidas a los pies de estos ministros como basura. Muchos ministros retrocedieron en estado de shock. Dieron un suspiro de alivio hasta que descubrieron que Daidas había muerto por completo. ¡Guau! La flauta melodiosa sonó, esta es la habilidad de Niu para usar a su emperador. Pero al momento siguiente, la cara de Niu cambió repentinamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué mi emperador Gu no puede hacer ningún sonido? Niu usó la flauta en su mano y luego la volvió a tocar. Pero no importa cuánto lo intentara, la flauta simplemente no podía hacer ningún sonido. ¿Liva, no hay sonido en mi flauta? Aguanzao, para confirmar si cometió un error, Niu le preguntó a Liva a su lado. De hecho, no hay sonido. Liva frunció el ceño y sacudió la cabeza. Los tres reyes bestias dignos fueron asesinados por el oponente en segundos cuando aparecieron, y aún así lo expresaron de una manera ruinosa. Esto puso a Liva en un estado de alerta de 12 puntos. Y ahora, el Teigu de Niu parece haber perdido su efecto nuevamente, lo que realmente hace que Liva esté más atenta. ¿Teigu también puede fallar? Al ver esta escena, el rostro de Brand estaba lleno de expresiones extrañas. Esta es la primera vez que he visto este tipo de cosas. Haga un pedido personalizado, haga un pedido completo. Busque una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 355 Parezco ser solo una salsa de soya gremio por suscripción. Ni Ni Aos se sorprendió. Esta es la primera vez que se encuentra con este tipo de cosas. El Teigu, que siempre ha sido desfavorable, ¿Fallará? ¿Cómo puede ser esto? Si supiera que hay una fruta del diablo llamada fruta tranquila, definitivamente dudaría de la vida. Sí, el fracaso del emperador de Niu es la función del fruto de la tranquilidad. Esta es la primera fruta del diablo obtenida por Lugolan. Aunque esta fruta del diablo no se ha desarrollado de forma intensiva, las funciones básicas se pueden utilizar hábilmente. Se puede decir que Tranquility Fruit es el tiangue de todos los métodos de ataque sónico. El equipo imperial de Niu es un arma sónica, ahora siendo Shizune, se ha convertido en una persona común directa y completamente. Esta escena cayó en los ojos de Brandt, lo que le permitió aprovechar la oportunidad de pelear. No sabía por qué Niu de repente se volvió inválido, pero sabía que si no aprovechaba la oportunidad de matar a Niu, podría arrepentirse más tarde. Sin dudarlo, Brandt salió disparado en un instante como un superhombre y corrió hacia Wu. Maldita sea. Al ver a Brandt 277 de aprovechar la oportunidad para matar, la cara de Niu cambió. Sin la ayuda de Teigo, le sería imposible aguantar unos segundos bajo el ataque de Brandt. Niu estaba completamente desierto. Afortunadamente, Liva estaba justo a su lado. No seas tonto. Conmigo, no puedes matarlo. Liva dio un paso adelante y el anillo de Teigo en su mano brilló de repente. Inmediatamente después, el agua del mar circundante rodó de repente turbulentamente, formando dos dragones de agua, que atacaron hacia Brandt. Pero en este momento, la figura apareció de repente frente a Liva. ¿Qué? El corazón de Liva estaba conmocionado, y obviamente estaba conmocionado por la figura que apareció de repente. Auge. La persona aquí no es otra persona, es Lugolan. Lugolan golpeó a Liva en el vientre. Un golpe simple, sin usar ninguna habilidad, solo confiando en la fuerza básica de su propia carne. Pero así, no es algo que Liva pueda soportar. Cayó un puñetazo y el cuerpo de Liva de repente provocó una onda expansiva. El, CCCD, era como una bala de cañón. Voló hacia atrás y golpeó fuertemente la cabina. La cabina de acero fue destrozada y hundida. Servidor. Liva escupió una bocanada de sangre y todo su cuerpo quedó profundamente incrustado en la cabina de acero. El dolor indescriptible se extendió por todo su cuerpo en un instante. En este momento, sintió como si todos los huesos de su cuerpo estuvieran rotos. Siente la ONU cuidadosamente. Dejó caer la palabra sentimiento. Así es, los huesos del cuerpo están realmente rotos. Por otro lado, Brank también se acercó a Neew en un instante. Neew tomó la flauta en su mano para bloquearla. Sin embargo, bajo el poderoso ataque del alcaudón dorsi rojo, la flauta se rompió instantáneamente. Entonces, el alcaudón dorsi rojo penetró directamente en el torso de Neew. Ruidoso. El cuerpo de Neew se partió instantáneamente en dos pedazos como una bolsa de trapos, marcados en ambos lados y luego cayó al mar. ¿Qué? Los ministros en la férula se sorprendieron al exclamar cuando vieron una escena tan aterradora. Luolang golpeó a Liwa para que fuera una persona inútil, por lo que no hizo más disparos. Después de todo, Leva es la ex jefa de Brank y es la líder de Brank. Para un tipo así, Brank debería resolverlo por sí mismo. Puede considerarse como un poco de respeto por este ex jefe. Brank también entiende lo que significa Luolang. Se acercó a Liwa y miró al ex oficial con una expresión complicada en su rostro. HMM puff. Con sangre rociando en su boca, Liwa quería hablar, pero descubrió que no solo sus huesos se rompieron, sino que los órganos internos de su cuerpo también fueron golpeados en pedazos. Quería hablar, pero solo podía escupir sangre acompañada de fragmentos viscerales, y no podía pronunciar ninguna sílaba. Liwa, solías ser mi modelo a seguir y mi punto de referencia. Realmente no deberías terminar así. Al ver la dolorosa apariencia de Liwa, Brank se quedó en silencio durante unos segundos y finalmente levantó el alcaudón de espalda roja en su mano. Cepillo. Pasó una luz fría y la cabeza de Liwa voló directamente. Luego, Brank volvió la cabeza para mirar a estos ministros y dijo. Ahora están a salvo. Creo que también puedes ver que los ministros que fueron asesinados antes no fueron obra de nuestro equipo de incursión nocturna. Sí, el viejo siempre ha creído que el equipo de incursión nocturna es el mensajero de la justicia. Sí, los mosquitos del imperio también lo son maldita sea. La verdadera maldita cosa son esos funcionarios débiles. La situación es más fuerte que la de las personas. En este momento, cuando estos ministros se enfrentaron a Brandiluolán, cada uno de ellos parecía haber untado miel. De ninguna manera, aunque son leales al imperio, tampoco son tontos. En este momento, nadie los culpará por decir algunas cosas buenas. Después de que se logró el objetivo, Ludo y Brank no continuaron en el barco, sino que se dieron la vuelta y se fueron. En el camino, Brank siguió preguntando sobre las habilidades de Ludo Lan, lleno de curiosidad. Ludo Lan acaba de pasar con una sonrisa. No hay necesidad de hablar de este tipo de cosas. De regreso al campamento base del equipo de incursión nocturna, los otros dos grupos también regresaron. Debido a que las tres bestias aparecieron junto a la persona objetivo que Ludo Lan y Brank dijeron que eran responsables, los otros dos grupos del escuadrón de ataque nocturno naturalmente capturaron el espacio. Pero esto también es bueno para tener. Con la fuerza de las tres bestias, si los otros dos grupos se enfrentan a las tres bestias, es posible que no puedan vencerlas. Puede ser muy responsable decir que si los otros dos grupos del escuadrón de incursión nocturna se enfrentan a las tres bestias, existe una alta probabilidad de que sean aniquilados. Marca, hiciste un gran trabajo. No me esperaba que fuera el IVA. Los tres emperadores, todos ustedes completaron la tarea con mucha fuerza. Najeexitan, el jefe del equipo de incursión nocturna, miró a Brank y elogió. Sin embargo, cuando Najeexitan dijo esto, Brank era un rostro viejo que se sonrojaba. Uh, hablando de eso, parece que solo estoy batiendo la salsa de soya. Solicite un pedido personalizado, solicite un pedido completo, solicite una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 356 Luolán es un encubierto. ¿No? Arrodillarse para suscribirse. El tiempo parpadeó y pasaron unos días. Algo escandaloso, la casa de Luolán aún no ha sido reparada. Y no sé si fue la ilusión de Luoguan, la casa parecía estar más dañada. Luofeng incluso sospechó que Majin fue bombardeada en secreto con un camión de calabaza. Sin embargo, la buena noticia es que la relación entre Majin y Luoguan se ha convertido gradualmente en una distancia negativa durante este periodo de tiempo. Bueno, ¿por qué estás aturdido allí? ¿No dijiste que quieres contarme una historia todos los días antes de ir a la cama? Majin se encogió en la colcha y se volvió para mirar a Luoguan sentado junto a la ventana. Luoguan estaba mirando algunos datos en el sistema en este momento, por lo que naturalmente filtró las palabras de Majin. Antes de que Majin viviera aquí como una razón, le pidió a Luolán que hiciera algo a cambio a ella. Luolán pensó por un momento, luego dijo casualmente. Cuéntale cuentos antes de dormir. Inesperadamente, Majin estuvo de acuerdo. Entonces, durante este tiempo, antes de acostarse todas las noches, Luolán le contaba una historia a Majin. El material de la historia en realidad no es difícil, Luolán cuenta directamente la historia de One Piece World desde el principio. Una trama es una historia, que se puede contar durante mucho tiempo. En el futuro, si la historia de One Piece World está terminada, puede ser reemplazada por Okage Ninja World u otros mundos. En resumen, la historia debe ser interminable. Después de toser dos veces, Majin descubrió que Luoguan la había ignorado, y de repente se enojó. Ignórame, hum. Después de un breve resbalón, Majin saltó de la colcha y caminó hacia la espalda de Luolán con un paso, saltó directamente y cayó sobre la espalda de Luolán. Parecía que Luolán llevaba a Majin en la espalda. De repente, sintiendo que alguien se abalanzaba sobre su espalda, Luolán escapó del estado de visualización del espacio del sistema. Oye, ¿es hora de contar la historia de nuevo? Girando la cabeza y mirando la cabeza de Majin sobre su hombro, Luoguan dijo con asombro. Por supuesto, pronto será la hora de acostarse. La red es como un pulpo en la espalda de Luolán, dijo Majin Tsundere. Está bien, pero no puedes hacer esto, te resfriarás. Luoguan se puso de pie, caminó hacia el catre para dormir de Majin, estiró su mano y la rescató, luego bajó a Majin y la cubrió. Al sentir el lado cálido de Luolán, un sentimiento cálido llenó de inmediato el corazón de Majin. Loe tomó un taburete y se sentó en la cama de Majin. Ayer por fin contamos la historia de Cocos y Avillaje. La dueña de la historia es una chica llamada Nami. Bueno, pobre Nami, para ayudar a los aldeanos, tuve que deambular como un ladrón. Majin asintió repetidamente, su pequeña mano agarró inconscientemente la palma de Luolán, como si empatizara con la experiencia de Nami. Bueno, hablando de eso, la tragedia de Nami fue causada por el malvado dragón. Siguiendo la historia de ayer, Luoyuan comenzó a contar la historia mientras golpeaba suavemente la manita de Majin. Temprano a la mañana siguiente, Boss Naji Exitan emitió una orden de reunión. Los integrantes del equipo de incursión nocturna acudieron al área de reunión del campamento base. ¿Dónde están Luolán y Majin? ¿Estos dos tipos no volverán a dormir? Naji Exitan miró a la multitud y preguntó. Tan pronto como terminó de hablar, vio a Majin corriendo sobre Luoyuan de una manera feroz. Es tan buena tu relación. Al ver a Majin sosteniendo la mano de Luolán, Leona se sintió un poco aturdida. Se acercó y levantó deliberadamente su antebrazo y lo puso sobre el hombro de Luolán, actuando como una hermana mayor. Sí claro. Tienes razón, descubrí que Majin es bastante agradable. Luolán, naturalmente, puede escuchar los celos en las palabras de Leona, pero solo puede fingir que no los escucha. Luoguan, tengo una tarea hoy. Espero poder estar contigo. Ilya también se acercó, preguntando por un equipo tan pronto como abrió la boca. Decirá. Parece que todos quieren hacer equipo con los fuertes. Brand se burló de su nariz. Había planeado formar equipo con Luoguan. Pero en este momento, al ver que Luolán estaba rodeada por tres personas, tuvo que burlarse de su nariz. Después de todo, Najiexitan ha experimentado mucho, y al ver esta escena en este momento, también sintió dolor de cabeza. Podía ver los pensamientos de Leona, y Yimayin de un vistazo. Sin embargo, ella es de mente muy abierta y no interferirá con esas cosas. Ejen. Las últimas noticias de la capital imperial. Para las flores. Para romper esta atmósfera incómoda, Najiexitan dijo de inmediato. El ejército de almirantes de Hacedes celebró una competencia de artes marciales en la capital imperial. Creo que esta es una oportunidad. La voz de Najiexitan inmediatamente atrajo la atención de todos hacia ella. ¿Qué oportunidad? Fue la pupila roja quien habló, y sus pestañas se movieron ligeramente. Sí, ese pésimo Hacedes, ¿por qué haces una competencia así? Leona también preguntó con curiosidad. Escuché que Hacedes ha formado una nueva organización para lidiar con nuestro equipo de caminata nocturna, llamada Unter. La competencia de artes marciales celebrada esta vez debería ser para seleccionar un grupo de buenos recién llegados para servir como subordinados bloqueados por el cazador. Najiexitan les contó a todos lo que había aprendido. ¿Qué? ¿El regreso de Hacedes esta vez en realidad apuntó la lanza directamente a nuestro equipo de incursión nocturna? Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Brandt. Hizo una pausa, luego miró a Najiexitan. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Najiexitan se tocó la barbilla y murmuró. Mi idea es dejar que Lulolan participe en esta competencia de artes marciales. ¡No! Tres voces sonaron al mismo tiempo. Eran Majin, Leona y Ili. Nunca pensaron que Najiexitan realmente planeó dejar que Lulolan participara en esta competencia. ¿Eso no es mandar la oveja a la boca del tigre? Majin. Jefe, esto es demasiado peligroso. Leona. Sí, Lulolan es de nuestro equipo de ataque nocturno. Si Hacedes se entera, el final será cien veces más miserable que la muerte. Ili. Nunca dejes que Lulogan se arriesgue. Después de que los tres terminaron de hablar, Keaton miró a Najiexitan y dijo. ¿Por qué dejar ir a Lulogan? Najiexitan se quedó en silencio por un momento y luego dijo lentamente. Porque planeó dejar que Lulogan sea un agente encubierto. Solicite personalización, solicite pedido completo como recompensa, como abono mensual, y... Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 357 No puedes comprender esta tarea, deja que la hermana venga, culpa por la suscripción. ¿Clandestino? Al escuchar a Najiexitan decir esto, todos miraron con curiosidad. Todavía se puede jugar así. Jefe, ¿hay algún nuevo plan para esto? Ki alumno inclinó ligeramente la cabeza y preguntó con seriedad. Najiexitan miró a la multitud y asintió. Según información confiable, la organización de cazadores establecida por Hacedes esta vez está compuesta por enviados de Digo, y todos son muy capaces. Incluso si es uno, uno, es posible que nuestro equipo de ataque nocturno no tenga la ventaja. Jefe, no nos subestime. Me, Lubod buso una mirada atractiva, expresando su insatisfacción. Sé que todos tienen mucha confianza, pero de hecho, la organización de cazadores es realmente fuerte. Najiexitan todavía insistió en su opinión. Especialmente Duoni Necero es la persona que estableció la organización de cazadores. Ella es la almirante del ejército Hacedes del imperio. Es ex jefe de Najiexitan. A los ojos de Najiexitan, simplemente existe una existencia invencible. Mi plan es dejar que Luolan penetre en el interior del enemigo y nos muestre la información de inteligencia de Hacedes, para que tengamos la oportunidad de organizar una batalla con los cazadores encabezados por Hacedes. Najiexitan contó su plan. Pero, Majin estaba a punto de decir algo, pero escuchó a Luolan a su lado hablar directamente. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Majin, Leona y Illa abrieron la boca con sorpresa al mismo tiempo. Nunca pensaron que Luolan aceptó una tarea tan difícil sin dudarlo. Terrorífica misión la de adentrarse en la capital imperial y acercarse a Hacedes. Hola, ¿no lo piensas de nuevo? Majin agarró la mano de Luolan y sacudió su brazo. Illa también dijo con ansiedad. No entiendes lo aterrador que es Hacedes. Oh, hermano, escúchame. No puedes comprender esta tarea, deja que la hermana venga. Leona habló con valentía como una hermana mayor, dirigiéndose al hombro de Luolan. Lo que dijo hizo a Luolan un poco rara. Parece que Leona todavía se preocupa por mí. No pierdas el tiempo. En este momento, Chiton habló y miró seriamente a Majin, Leona y Illa. Sus retratos ya se han publicado en la capital imperial. Solo Luolan puede completar la misión de Najiexitan. Cuando todos lo escucharon, supiste que no había nada de malo en las palabras de Chiton. Bueno, dado que Luolan también está de acuerdo con mi plan, implementémoslo de acuerdo con este plan. Najiexitan francamente golpeó el hierro e inmediatamente decidió el plan. Luego vio a todos y ordenó, Luolan quédate, todos los demás deben ir a descansar primero. Al día siguiente, Luolan se coló en la capital imperial. Chiton también fue enviado para proteger a Luolan en la oscuridad. Pero lo que Chiton no sabía era que el dominio de Luolan de escuchar el sonido de todo la envolvía en todo momento, lo que significaba que Luogan la protegería a su vez. Después de llegar a la oficina de registro, Luogan regresó a la residencia temporal de la capital imperial. ¿Qué? Una figura oscura saltó desde la ventana y Luolan la ignoró. Esta figura oscura caminó detrás de Luolan y puso el cuchillo en el cuello de Luolan. Luolan permaneció indiferente. Si tomas esto a la ligera, en un lugar como la capital imperial, perderás fácilmente la vida. Chiton guardó el cuchillo de lluvia del pueblo y le recordó a Luolan. Porque eres tú, soy indiferente. Si fuera el enemigo, el enemigo habría muerto. Luolan se encogió de hombros, se dio la vuelta y le dio a Chiton un dado para matar. ¿Qué? De repente, Luolan fue recompensado y asesinado por un dado. Chiton no esperaba que toda la persona estuviera aturdida. Tú, obviamente eres solo una niña, pero tienes que soportar un destino tan duro. Los dedos de Luolan eran un poco más duros, rascó la parte superior de la cabeza de Chiton y de repente habló sobre un tema tan pesado. Aquí Pupilo estaba aún más aturdido. Al escuchar las palabras de Luolan, el rostro de Chiton de repente se puso serio. No uses este tono, todos sabemos que antes de que nadie derroque el imperio, nadie es feliz. Sí, tienes razón. Pero eso es antes. Luolan miró la pupila roja y sonrió. ¿Antes? ¿No es ahora? Además, la fuerza actual del ejército revolucionario israelí no es capaz de derrocar al imperio. Todavía se desconoce si la era oscura puede terminar o no. Chiton de repente sonrió amargamente, y la calma y la impotencia que no coincidían con su edad aparecieron en su pequeño rostro. Sé lo que quieres decir, pero no olvides que hay más personas más jóvenes que yo que han estado duermiendo para siempre en el campo de batalla de la justicia. Pensando en los jóvenes soldados que murieron en el campo de batalla para derrocar a la oscuridad, Chiton no sintió ninguna dificultad. Sí, todas las vidas son dignas de respeto. Solo dije que era antes, y ahora he venido. La era de la oscuridad está a punto de terminar. Luolan sonrió y dijo que tenía la cabeza de una pupila roja como un niño. Créanme, les dejaré a las personas de su edad sin que la oscuridad los oprima más. Las palabras de Luolan hicieron el corazón de Chiton. Aunque esto suene imposible. Pero hablando de la boca de Luolan, hizo que Chiton se sintiera extremadamente reconocido en su corazón. Ella no sabe por qué, siempre siente que Luolan puede brindarle a las personas una sensación de seguridad. Después de un momento de silencio, Chiton extendió la mano y agarró la muñeca de Luolan y dijo. Vamos a animar juntos. Oye, 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 pequeño alumno rojo, te equivocaste. No dejé que animamos juntos en dos, tres, pero te dije que ya no necesitas soportar un destino duro, todo es mío. Ahí estoy y yo, ¿entiendes? Conmigo, ya no necesitas trabajar tan duro. No hables con prisa. Después de que participe en esta competencia de artes marciales, comprenderá que no estoy hablando en grande. Solo espera aquí durante los últimos días, y pronto escucharás las buenas noticias que quieres saber. Luolan moldeó la cabeza de Chiton con fuerza, y la sonrisa en su rostro estaba llena de confianza tranquila. Buscando personalización, buscando orden completo, buscando una recompensa, buscando un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 358 Incluso te atreves a luchar contra el árbitro. Arrodíllate para suscribirte. Al escuchar lo que dijo Luolan, Chiton no supo qué decir. Por cierto, Chiton, todavía tienes una hermana menor. Lu preguntó de repente. ¿Quieres decir pupila negra? Al escuchar esto, el rostro de Chiton cambió y apareció un rastro de frialdad en su expresión. Luolan dijo. Sí, sé que realmente quieres matarla, ¿verdad? Sí. La respuesta de Chiton fue simple y concisa. Aunque no sabía por qué Luolan de repente hizo esta pregunta, Chiton siempre ha sido muy claro acerca de la respuesta a esta pregunta. Ahora, pequeña pupila roja, escucha atentamente. De ahora en adelante, borrarás esta idea de tu propia mente. Escúchenme, puedo liberar a las dos hermanas del pecado de maldita sea. Si a Luolan le importa más que cosa en el mundo de Chiton. Entonces obviamente fue la relación emocional entre la pupila roja y la pupila negra. Obviamente se preocupan por las hermanas de cada uno, pero quieren matarse entre ellos. Este tipo de cosas son muy inaceptables sin importar si se las colocan a alguien. Y ahora, dado que Luolan está aquí, naturalmente hará esto. Eres tan caprichoso. Al escuchar las palabras de Luolan tan escandalosas, Chiton negó con la cabeza. No lo entiendes. Realmente quiero matarla, y ella realmente quiere matarme. No. No es que no entienda, pero tú no entiendes. De repente, Luolan apartó la mano de la cabeza de Chiton, se giró para atrapar a Chiton, se apoyó en su oído y dijo con voz profunda. De hecho, la persona que está más a gusto en tu corazón es Blackton, y Blackton, la persona que más me preocupa en mi corazón eres tú. No. Al escuchar esto, el corazón de Chiton saltó de repente. Aunque no sabe si la persona que más le importa a Aiton es ella, la persona que más le importa en su corazón es Aiton. Sin embargo, incluso los socios del Nightwalking Squad, nadie diría esas palabras con confianza como Luolan. Todos pensarían que Chiton solo odia a Black y Tommy. No te sorprendas tanto. Cuando los escucho hablar de ti, sé que no eres tan frío y despiadado en la superficie. De hecho, entiendo completamente tus pensamientos. Luolan continuó pronunciando las palabras que sorprendieron a Chiton. No, Aiton se ha extraviado y se ha convertido en un perro de la oscuridad. Ella quiere matarme, solo a cambio de prosperidad y riqueza. Acaitomi está totalmente en desacuerdo con este punto de vista. ¿A cambio de gloria y riquezas? Luolan de repente se rió, no bromees, la pupila negra es solo una idea razonable. ¿Sabes por qué tiene tantas ganas de matarte? ¿Por qué? La pupila roja tembló ligeramente. La razón es muy simple, su emisario imperial es la marcha de los ocho cuartos de los muertos. Mientras te mates, ella puede poseerte para siempre. Las palabras de Lu llenaron el rostro de Chiton de sorpresa. Ocho habitaciones, la marcha de los muertos. Este es el Teigu de Black Aie. Mientras la persona que murió en manos de este cuchillo pudiera convertirse en un títere del alumno negro, seguiría los deseos del maestro. Para mi propia hermana descarriada, hermana paranoica. ¿Cómo puede Crimson Aies no entender? ¿Para hacer que ella y yo estemos en el mismo campo, para tenerme para siempre, matarme? Esta razón suena absurda. Pero Keaton entiende que en Blackton, esta razón es muy razonable. Es una chica tan rebelde y paranoica. Aunque tu corazón está molesto ahora, no te preocupes, me tienes a mí. Black Pupil me lo dejará a mí, y yo la dejaré volver a tu lado y ser una hermana bien educada. Después de decir esto, Lu Olan caminó hacia la cocina. ¿Tienes hambre? ¿Te daré algo de comer abajo? Cuando llegó la hora de la cena, Lu Olan abrió la puerta del gabinete y sacó un balde de fideos secos. El alumno rojo que se sorprendió por las palabras de Lu Olan hace un momento y perdió temporalmente la capacidad de pensar, asintió sin comprender, tarde, tarde. Con el paso del tiempo, pasaron tres días. Comenzó la competencia de artes marciales organizada por Hacedes. En el auditorio, Chitón se disfrazó y se sentó en un rincón. Parecía indiferente en la cancha donde estaba prestando atención. Unos minutos más tarde, la expresión de su rostro cambió y la atención de toda la persona mejoró. En el medio del campo, apareció Lu Olan. Su oponente es un hombre superfuerte que mide más de dos metros de altura. Resultó ser un niño así. Los dos puños del hombre musculoso chocaron entre sí, su rostro era feroz, adelante, ahorrenme problemas. Lu Olan sonrió levemente y caminó hacia el frente del hombre musculoso. Levantar la mano es un cachetazo. Roto. Esta situación de repente se convirtió en un helicóptero en espiral, y después de una búsqueda, giró y bailó. Auge. Después de aterrizar, salpicó un pedazo de polvo. Eh. Toda la audiencia quedó estupefacta. Porque el árbitro aún no ha dado el inicio. Ey ey ey. Falta, pierde. Después de una breve sorpresa, el árbitro a su lado inmediatamente se puso a bailar y gritó en voz alta. Guapo. La bocetada de Lu Olan volvió a caer en la cara del árbitro. El árbitro también giró y bailó. ¿Qué está sucediendo? Esto es planear causar problemas. Ese tipo se atrevió a pelear con el árbitro. 297 Gran Xingjian. Las personas presentes estaban todas conmocionadas de oreja a oreja. Un funcionario gritó. ¿Qué estás haciendo? Lu Ogan volvió la cabeza y miró al oficial. De repente, el oficial sintió un estallido de aura intrépida que lo cubrió al instante. Su rostro se puso extremadamente pálido al instante, y sus dos piernas no pudieron evitar arrodillarse en el suelo, sudando fríamente. Dije, no seas tan problemático, llama a todos los jugadores que participan en esta competencia de artes marciales, lo haré todo de una vez, ahorra problemas. El oficial Lu Olan miró, dijo con calma. Silbido. Tan pronto como se dijo esto, hubo un sonido de aire acondicionado en la audiencia. Los ojos de todos se abrieron y miraron a Lu Ogan con incredulidad. Quiero tratar con todos los concursantes solo. Este chico, tan arrogante. Personalizar por favor pida recompensas, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 359 Si no lo haces, no tendrás la oportunidad de disparar, culpa por suscripción. ¿Qué? De repente, al escuchar a Lu Olan presentar una solicitud tan escandalosa, todos los funcionarios quedaron estupefactos. Pero él es solo un hombre de herramientas, y no tiene forma de decidirse. De repente, dirigió su mirada a un lugar en el stand VIP. B. El ejército del almirante imperial Acedes está sentado como una reina, encima de él. Acedesi, naturalmente, también estaba mirando a Lu Olan en este momento, con una expresión de sorpresa en su rostro. Mirando por un momento, Acedes levantó la mano y sonrió con frialdad. B. Interesante. Cumple su pedido. Acedes dio la orden. Al escuchar esto, los oficiales gritaron apresuradamente. Todos los jugadores que participan en esta competencia de artes marciales están en la cancha. Siguiendo la orden del oficial, todos los concursantes que participaron en la competencia de artes marciales se acercaron. Para ser justos, estos jugadores definitivamente no quieren cooperar con Lu Olan para jugar a la fuerza. Se atreven a participar en esta competencia, por lo que, naturalmente, tienen confianza en su propia fuerza. No me atrevo a decir todo, al menos la mitad de la gente piensa que puede ganar el campeonato. Ahora que se han convertido en los papeles secundarios de otras personas, ¿no pueden estas personas sentirse enojadas? Interesante. Al ver las expresiones de enojo en los rostros de muchos jugadores, Acedes sonrió de manera más interesante. En su opinión, esta supuesta competencia es solo un entretenimiento que puede complacerlo. Por supuesto, sería genial si pudiera encontrar a alguien que la satisfaga por cierto. Chico, ¿puedes entenderlo claramente, realmente tienes que enfrentarte a tanta gente atacando al mismo tiempo? El funcionario miró a Lu Olan y preguntó con frialdad. Deja de decir tonterías, no hay nada malo contigo aquí. Lu Olan volvió la cabeza y miró al oficial. El rostro del oficial palideció al instante, con sudor frío. Toda la persona parecía estar colapsada, de repente se arrodilló en el suelo, respirando con dificultad. Entonces Lu Olan barrió. Estos llamados jugadores, uno puede entrar en su ojo mágico. De hecho, Lu Olan solo necesita filtrar suavemente el aquí de Conqueror desde un costado para aturdir a estos tipos al instante. Pero en ese caso, la sensación no será intuitiva. Después de todo, Lu Olan vino por esa recompensa esta vez. Sí, es la recompensa de Hacedes. Dije, ¿ustedes no lo hacen? Si no lo haces, no habrá posibilidad de hacerlo. Las débiles palabras del discurso flotaron pacíficamente de la boca de Lu Olan y envolvieron los oídos de todos los jugadores en la arena de competencia. Bastardo. Esto es simplemente demasiado arrogante. ¿Quién es tolerable o insoportable? Todos los jugadores en la escena estaban tan enojados que estallaron de repente. Como una ciudad sitiada por zombies, estos jugadores corrieron hacia Lu Olan en el medio, deseando aplastar a Lu Olan en un instante. Auge. Jugar. Roto. Lu Olan es luz y luz, como una mariposa con una flor. Con las manos en los bolsillos, solo usaba las piernas para patear y golpear a voluntad. La acción es chic, como el viento y las olas. Cada patada va acompañada de la eliminación de un jugador. Dio una docena de pasos de principio a fin, y docenas de jugadores salieron volando de la arena y se desmayaron. Sin excepción. Solo sucedió en un breve momento. Sin embargo, a los ojos de Hacedes, su campo dinámico de capacidad de captura de visión es más fuerte que la gente común. Puede ver claramente que cada patada de Lu Olan es tan elegante. Con una leve sonrisa en su rostro. Dado que Lu Olan tiene la sangre del Fénix, puede almacenar su apariencia juvenil para siempre. Así que su sonrisa está llena de inocencia natural. Esto no es lo que Lu Olan pretendió deliberadamente, sino porque los atributos de su carácter son muy altos en encanto y apariencia. Incluso la sonrisa casual de Lu Ouan estará llena de un encanto irresistible. Este tipo de encanto aparecerá diferente a los ojos de todos. Por ejemplo, si te gustan los hombres guapos, entonces esta sonrisa tendrá atributos hermosos en tus ojos. Si te gustan los machos, entonces esta sonrisa tendrá un atributo poderoso en tus ojos. Si te gustan los chicos soleados, entonces esta sonrisa será tan cálida como la luz del sol en tus ojos. Este es el beneficio especial que puede traer el atributo de encanto. Cuando Hacedes vio a Lu Olan caminar en la corte de artes marciales y derrotó a todos los oponentes, la sonrisa encantadora de repente hizo que el corazón de Hacedes se conmoviera. Lo encontré. Solo esta sonrisa. Hacedes nada de este mundo le puede interesar. Solo el asesinato y el abuso pueden hacerla feliz. Sin embargo, al ver una sonrisa tan inocente, Hacedes finalmente entendió lo que estaba buscando. En la arena de competencia, todos los jugadores se desmayaron en el suelo. En el auditorio, todo el público quedó impactado y más allá de las palabras. Esto es demasiado exagerado. Esos tipos ni siquiera pueden alcanzar a su enemigo de un solo golpe. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿No vienen todos ustedes de todas partes del país? ¿Qué tan poderosa es esta persona? Todos miraron esta escena con asombro y nunca esperaron que la competencia de hoy evolucionara hacia tal resultado. Mucha gente trajo comida seca y se preparó para mirar todo el día. Pero nunca esperé que el juego acaba de ser anunciado y en menos de unos minutos, ha terminado por completo. Esto es simplemente, bien, bien, escandaloso. En un rincón del stand, la carita de Keaton estaba llena de horror. Aunque sabía que el urogán era muy fuerte, nunca esperó que fuera tan terriblemente fuerte. Con tantas potencias en las artes marciales, incluso si se le pidiera a Keaton que enfrentara la pelea grupal solo, no tendría la confianza para ganar de manera constante. La pandilla ludo. La pupila roja abrió ligeramente el mar rojo, murmurando en su boca, un estallido de emociones inexplicables apareció en su corazón. En este momento, Hacede sentado en la tribuna vive de repente, soltó una carcajada llena de características ese. Que venga a verme. Después de escribir estas palabras, Hacede se levantó y se fue. Personalizar por favor pida recompensas, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. El capítulo 360 es bueno, lo conociste hoy, gremio por suscripción. Mi señor, por favor ven conmigo. Un oficial imperial se acercó al trote de Luholán y le dijo respetuosamente. Aunque él mismo es un funcionario, no es estúpido. Una persona así, favorecida por Hacedes, se convertirá definitivamente en la mano derecha de Hacedes en el futuro. En ese momento, asentiré me inclinaré cuando vea a esta persona. Así que poner una postura baja ahora me ayudará mucho en el futuro. Además, a juzgar por el comportamiento de esta persona en este momento, nunca considero las consecuencias de hacer las cosas. Ya sea un árbitro o un oficial, debe estar molesto e inmediatamente le hará saber a la otra parte cuáles son las consecuencias de ofenderlo. Luholán miró sin darse cuenta hacia algún lugar de las gradas. Su mirada convergió con la de aquí alumno, y luego caminó por el camino señalado por el oficial. Bajo la dirección de los funcionarios, Hacedes subió a un carruaje, cruzó la lujosa calle y llegó a una mansión. Mi señor aquí, aquí está la residencia del general Hacedes. El oficial se acercó al frente del carruaje y le pidió a Luholán que saliera del carruaje con una sonrisa en su rostro. Luholán miró el paisaje exterior de esta mansión. Es digno del ejército de almirantes del imperio, este terreno es realmente magnífico. Debo decir que poder tener una mansión tan magnífica en un lugar como la capital imperial demuestra plenamente el estatus 310 y el símbolo de estatus de Hacedes. No creas que la tierra de esta época no vale nada, lo es para el exterior de la ciudad. Un lugar como la capital imperial pertenece al sueño de todos. Es muy difícil poseer una casa en la capital imperial. ¿Qué es más, este tipo de mansión con una amplia gama de poder de combate? Al escuchar la autoevaluación de Luholán Yuan sobre la mansión de Hacedes, los funcionarios que lideraron el camino palidecieron. Mi señor, este es el lugar del general Hacedes. No te atrevas a hablar a voluntad, recordó rápidamente el oficial. No importa si mueres solo, pero no me hagas daño. Luholán miró débilmente al oficial y vio que su hiel se rompía por el miedo, simplemente divertido. Dirige el camino. Oye, genial. Entrando por la puerta de la mansión, pasando por varios patios, pasando por un camino tranquilo y luego pasando por un jardín, hasta un magnífico palacio. En ese momento, varias mujeres soldados salieron de izquierda y derecha. La mujer soldado líder miró al oficial, quien inmediatamente se retiró con interés. Entonces, la mujer soldado le dijo a Luholán. Adelante. Luholán siguió a estas personas al palacio. Siéntate. La mujer soldado líder señaló un lujoso asiento hueco tallado y ordenó. Luholán no se enojó, así que se sentó con una sonrisa. En el momento en que Luholán se sentó, varias mujeres soldados se agolparon. Esposas de esposas, espejos de pie de espejos de pie. Luholán quedó encerrado en el asiento en un instante. No dijeron mucho, e inmediatamente se retiraron después de que terminó el bloqueo. Luholán, que leyó los cómics originales, naturalmente conoce esta escena. Así que no se resistió, de todos modos, estos grilletes no eran diferentes del aire. Con los dedos golpeando el reposabrazos del asiento con aburrimiento, Luholán se apoyó en el respaldo del asiento y cerró los ojos, esperando que el protagonista apareciera en el escenario. Después de un rato, un escalofrío tocó el rostro de Luhofeng. Está bien, el señor viene. Luholán abrió los ojos y vio al ejército del almirante del imperio aparecer frente a él como un iceberg. Luholán, estoy muy satisfecho contigo. Hacedes pellizcó la barbilla de Luholán con una sonrisa característica en su rostro. ¿En realidad? ¿Qué pasa con esto? Luholán hizo un gesto por sus esposas y grilletes, y preguntó con una sonrisa en su rostro. Hacedes no respondió la pregunta de Luholán de inmediato, pero notó el aura y las emociones de Luholán. Es realmente raro. Poder enfrentarme sin ningún caos es realmente satisfactorio para mí. Ya saben, el nombre del ejército almirante del imperio Hacedes es conocido por todos en el país. C.C.C.D. especialmente sus métodos, hace que todos se queden con el viento, y el hígado se está enfriando. Pero ahora este joven frente a él está en peligro. Esto realmente supera las expectativas de Hacedes. ¿En crisis? La boca de Luholó se abrió con una sonrisa perfecta, sus ojos fijos en los ojos de Hacedes, hablando de eso, ¿alguna vez has oído que un león tendrá emociones salvajes frente a un conejo? Interrogación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Al escuchar las palabras de Luholán, Hacedes y se sorprendió. ¿León y conejo? ¿No está hablando de Luholán ni ella? Además, ella todavía se refiere a sus Hacedes como un conejo, y a Luholán como un león. Desde que Hacedes se convirtió en el ejército del almirante imperial, nunca se ha encontrado con ningún oponente. Si ella es un conejo, entonces, ¿qué en este mundo se atreve a llamarse lobo? Ni hablar del león. En opinión de Hacedes, aunque haya un león, solo puede ser ella misma. Durán. Hacedes se subió al reposabrazos del asiento y miró a Luholán con condescendencia. La sonrisa juguetona en su rostro se volvió gradualmente fría. Nadie se ha atrevido nunca a decirle cosas tan arrogantes. Tu nombre es Luholán, eres muy fuerte y puedes convertirte en el campeón de esta competencia. Pero, había un toque de ese en la fría sonrisa. Hacedes extendió su mano para moldear el rostro de Luholán y sonrió con frialdad. Nadie puede ser arrogante frente a mis Hacedes. Nunca ha habido. Luholán habló con calma. Sí, nunca. Hacedes y respondió con arrogancia. Está bien, se conocieron hoy. Tan pronto como la voz cayó, las esposas y los grilletes de Luholán se rompieron instantáneamente y se convirtieron en una pila de escombros. ¡Og! Las pupilas de Hacedes y se abrieron. Me quedé impactado. Estas esposas y grilletes están todos hechos de hierro fino. Incluso para ella, estas esposas y grilletes deben congelarse antes de que puedan romperse instantáneamente. Pero Luholán frente a él rompió las esposas y los grilletes sin previo aviso. Esto es ridículo. ¿Conmocionado? Al ver la expresión en el punto de Hacedes, Luholán sonrió levemente, la conmoción aún está atrás. Dicho esto, Luholán se puso de pie al instante, deslizando su mano derecha para bloquear la cintura de Hacedes. Personalice y ordene todo, solicite una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 361 Mahabotemo Arrodíllate para suscribirte. Hacedes nunca soñó que Luholán se atrevería a hacerle algo. En este reino, alguien se atrevió a ser inescrupuloso frente a ella. Incluso si Hacedes tiene un gran afecto por Luholán, ella no puede tolerar un comportamiento tan presuntuoso. Estás buscando la muerte. Hacedes rugió, su cuerpo estaba repentinamente frío. La temperatura circundante cayó bruscamente, como un pleno invierno que de repente cambió de la primavera original al polo norte. La fuerte fuerza de congelación cubrió instantáneamente el cuerpo de Luholán. Dedeede El suelo bajó tus pies, las mesas y sillas alrededor. Todo se congeló en este momento. Se puede decir que cualquier cosa frente a Hacedes, absolutamente no puede aguantar ni un segundo, se congelará en hielo. Este es el final de la presunción frente a mí. La voz fría de Hacedes y acaba de pronunciarse, pero de repente sus ojos se abrieron como platos. Miró a Luholán con incredulidad. La escena de estar congelado en una escultura de hielo no apareció. En cambio, apareció una llama ondulante en el cuerpo de Luholán. La llama y la congelación formaron un punto muerto, sin interferir entre sí. ¿Qué? Hacedes no se imagina cómo el oponente puede controlar el poder de la llama. Y el poder de esta llama es comparable a su poder congelado. Por supuesto, lo que Hacedes no sabe es que no es el poder de la llama de Luholán que es comparable a su poder de congelación, o Luhogam controló deliberadamente el poder de la llama del Fénix y suprimió el poder de la llama del Fénix al mismo nivel que hace. El poder de congelación de Dessy tiene un nivel. De lo contrario, con el poder de la llama Fénix de Luholán, un poco más fuerte, puede quemar a Hacedes por completo. ¿Cuál es tu emperador? Sintiendo el poder de las llamas de Luholán, Hacedes preguntó solemnemente. Esto no es importante, lo importante es, ¿qué debo hacer contigo ahora? Una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Luholán. Al momento siguiente, las llamas sobre él se liberaron violentamente a los alrededores con una explosión. Toda la casa se inundó de inmediato por el mar de fuego. Imposible. De repente, descubrió que el aire frío que soltó había sido eliminado por las llamas decepcionadas de Luholán, los ojos de Hacedes se abrieron ferozmente. Liberó su poder de congelación con todas sus fuerzas, tratando de abrumar a Luholán en su aura. Sin embargo, cuanto más se libera el poder de congelación, mayor es la conmoción en el corazón de Hacedes. Porque no importaba cómo fortaleciera su poder de congelación, parecía ser como un bote plano luchando frente al mar, sin ningún poder para defenderse. No desperdicies tu fuerza física y energía, tu pequeño poder de congelación es como un niño de tres años frente a mí, y no puede convertir ninguna ola en absoluto. Luholán dio un paso adelante y el poder de las llamas en su cuerpo se disipó un poco. Después de todo, el poder de la llama de Phoenix es muy poderoso, y es muy posible quemar a Hacedes si no tienes cuidado. Estúpido. Al darse cuenta de que Luholán la está protegiendo, Hacedes siente una vergüenza inexplicable. El digno ejército del almirante del imperio, en el proceso de luchar contra el enemigo, ha caído al punto en que necesita la misericordia del enemigo. Este tipo de protección es sin duda una gran humillación para Hacedes. La cara fría de repente se volvió más helada, como el rescate de la montaña. Luholán, pagarás por tus acciones. Una voz helada flotó de la boca de Hacedes, y había una mirada indiferente en su rostro. Oh. ¿Estás planeando usar ese truco? Al ver que Hacedes parecía ser el ultimátum, Luholán arregló las cejas, sin ninguna confusión en lo más mínimo. Oh. Hacedes y se sorprendió por un momento. ¿Sabes qué tipo de movimientos quiero usar? ¿Tiempo de congelación? Luholán no estaba seguro de querer usar este truco, por lo que dijo en un tono inquisitivo. En ese momento, Hacedes se sorprendió aún más. Parece que la otra parte conoce la habilidad máxima de su emperador. Ahora que sabe que tiene la capacidad de congelar el tiempo, ¿por qué puede estar tan tranquila? No. No es calma, esto es simplemente arrogancia. Para las flores, extremadamente arrogante. ¿De verdad crees que soy reacio a matarte? Al ver que Luhol parecía completamente despreocupado, el tono de Hacedes se volvió aún más frío. ¿Entonces sabrás si lo intentas? Luholán puede comprender completamente el estado de ánimo y el estado de ánimo actual de Hacedes y... Después de todo, en este mundo, Hacedes es el número uno del mundo real. Ningún oponente ha sido capaz de luchar contra ella. Por eso, Hacedes tiene la idea de soy invencible, lo cual es completamente comprensible. Al ver que Luholán todavía se atrevía a provocar, la expresión de Hacedes se volvió completamente fría. Cero. D-N-N-N. El viento frío y amargo rodó instantáneamente, como una tormenta de hielo. La temperatura en el aire bajó repentinamente. Si la caída de la temperatura del aire en este momento se puede ver como un estornudo, entonces la caída actual de la temperatura se puede ver como una ráfaga de viento. Todo alrededor ha cambiado. El poder de la ley del poder de congelación se revela en este momento. Incluso Luholán, puede sentir la fuerza de la ley actuando sobre él al instante. Sin embargo, Luholán ha leído el trabajo original y, naturalmente, sabe cómo lidiar con este truco. En el libro original, la pupila roja engañó a Hacedes a través del método de la imagen residual. Como resultado, Hacedes resultó gravemente herido de un golpe. Luholán también puede usar este método de forma natural. La poderosa observación aquí es suficiente para permitir que Luholán prediga la situación en los próximos 10 segundos. Entonces, Luholán usó casualmente el poder de observación aquí para crear una imagen secundaria frente a Hacedes. Mahavatema. Con la voz helada de la boca de Hacedes, una fuerza de la ley del tiempo y el espacio congelados vino de repente. Buscando personalización, reserva completa para recompensas, pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 362 declaro que has sido conquistado por mí, culpa por suscribirte. Una fuerza de la ley de congelación del tiempo y el espacio vino naturalmente, y todo a su alrededor cayó en un estado estático. Luholán hizo una imagen residual por adelantado e instantáneamente transfirió su cuerpo real al mundo de las sombras. El mundo de las sombras y el mundo exterior son dos mundos, por lo que no se verán afectados por el poder de la ley. Miró desde el mundo de las sombras. Vi que el cuchillo en la mano de Hacedes cayó sobre el cuello de Luholán en un instante, y él bebió débilmente. ¿Tienes algo más que decir esta vez? Sin embargo, tan pronto como su voz cayó, la figura de Luholán era como una burbuja y desapareció en un instante. Imagen remanente. Hacedes se sobresaltó y luego vio a Luholán aparecer no muy lejos frente a él. Sí, fueron imágenes secundarias justo ahora. Pero tu poder de congelación del espacio-tiempo solo puede activarse una vez al día, lo cual es una pena. Luholán se encogió de hombros y caminó hacia Hacedes sin prisa ni lentitud. Menos orgulloso. Incluso si ya no se puede usar el poder que congela el tiempo y el espacio, Hacedes tiene plena confianza en su efectividad de combate. El aire acondicionado se congeló a su alrededor, y Hacedes se acercó a Luhogam en un instante, el cuchillo en su mano se convirtió en un fantasma y cortó hacia Luhogam continuamente. Por supuesto, Luhofen confió en el sistema y la observación Aki para evadir fácilmente todos los ataques de Hacedes. Lo vi avanzar, e instantáneamente golpeé el cuerpo de Hacedes. K. Hacedes resopló, el ataque se disipó en un instante y retrocedió más de una docena de pasos seguidos. Antes de que se detuviera, Luholán ya había aparecido a su lado. Los ojos de Hacedes se sobresaltaron, e inmediatamente movilizó el poder de Teigu. El frío feroz golpeó a Luholán en un instante. Pero esta vez, Luholán no usó el poder de la llama de Foix, sino que lanzó el poder de Zampakuto y Orinmaru. El aterrador poder de congelación llegó al instante. La fuerza de congelación contra la fuerza de congelación. El poder de congelación de Hacedes proviene de la herramienta imperial fabricada por la especie superpeligrosa, que equivale a una habilidad mágica. Y el poder de congelación de Luholán proviene de Zampakuto y Orinmaru, que no solo es equivalente al poder mágico, sino que incluso puede penetrar el alma directamente. Además, Zampakuto y Orinmaru es el Zampakuto más fuerte en el sistema de hielo y nieve. No hay duda de que el poder de congelación de Yorinmaru es un poder de congelación de orden superior muy por encima de Teigu de Monshart. Dedeede. Hubo un estallido repentino de ruido helado en el aire. Cuando Hacedes Stone, sentí que mis extremidades comenzaron a parecer entumecidas. Esto es. Hacedes vio que su brazo estaba congelado por la escarcha, y se puso cada vez más rígido, y toda la persona no estaba bien. ¿Cómo es esto posible? Yo también estaré congelada. Además, este estado de congelación no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido aún más. Pronto, Hacedes quedó completamente congelado en su lugar. Por supuesto, ella no estaba completamente congelada, toda la persona seguía viva. Especialmente la cabeza, no recibió ningún efecto de la fuerza del hielo. ¿Por qué es eso? Hacedes miró a Luholán con incredulidad. No podía entender por qué Luholán es obviamente el emperador que controla las llamas, entonces, ¿por qué puede controlar la congelación? Y el poder de congelación del oponente es obviamente más avanzado que el de ella. ¿Hay una herramienta imperial congelada en este mundo que sea más poderosa que Demon Kenching? ¿Qué? ¿Por qué? Luholán no entendió lo que Hacedes quería preguntar. ¿Por qué puedes usar el poder de dos elementos? Hacedes lo dejó claro esta vez. Así que es esto. Al escuchar esto, Luhogán sonrió levemente, con la palma de la mano extendida. Un estallido de truenos y relámpagos golpeando en su palma. Entonces, si ves esto, ¿quieres preguntarme por qué puedo usar el poder de los tres elementos? Luhogán levantó las cejas y dijo con una sonrisa. ¿Qué? Al ver que el poder elemental del trueno y el relámpago apareció nuevamente en las manos de Luholán, Hacedes quedó completamente atónito. ¿Oye? Esperar. De repente, Hacedes vio a Luholán presionar su palma llena de truenos y relámpagos sobre ella, y rápidamente gritó. ¡Ci-ci-ci! Un estallido de un rayo eléctrico golpeó el cuerpo de Hacedes, y cuando Hacedes-Ton, bailó con electricidad. Sin embargo, Luholán controló deliberadamente el poder de este trueno y relámpago, solo para permitir que Hacedes probara el efecto paralizante de los truenos y relámpagos, y no le causaría mucho daño. Con el efecto de la parálisis, Luholán canceló la congelación del cuerpo de Hacedes. Tú, tú, eres tú. Hacedes estaba lleno de signos de interrogación en este momento y perdió por completo la capacidad de pensar. Luholán frente a ella estaba completamente más allá de su imaginación. No te sorprendas demasiado, porque hay más conmocionados. Al ver la cara de Hacedes y llena de horror, Luholán sonrió levemente y el poder del elemento viento apareció en su mano. Tan pronto como Luhoyuan levantó la mano, el poder del elemento viento salió volando y el último tornado fuerte golpeó el suelo, rompiendo el cielo en un instante. El poder de este elemento del viento es demasiado fuerte para permitirte experimentarlo. De lo contrario, con tu pequeño cuerpo, deberías ser instantáneamente destrozado por el poder de la tormenta. Luholán dijo con una sonrisa. No está diciendo tonterías. Aunque la fuerza de Hacedes es fuerte, su propio físico todavía se basa en el físico de la gente común, pero es más fuerte que el comienzo de la gente común. Si una tormenta tan fuerte la atacara, Hacedes definitivamente moriría instantáneamente. Y Luholán no quería matar a Hacedes. Creo que nadie no está interesado en un ejército de almirante de tal carácter y encantador imperio. 4-4 elementos. Hacedes ya no sabe cómo expresar sus emociones impactantes. En realidad hay más, pero no tengo que mostrarte. Ahora, te anuncio que has sido conquistado por mí. Luholán levantó la mano y pellizcó la barbilla de Hacedes, y anunció en el tono del maestro. Apenas salieron estas palabras, Hacedes se quedó completamente estúpido. ¿Conquistarme, conquistarme? ¿Existe todavía tal cosa en este mundo? No, debe estar soñando. Por favor personalice, por favor complete el pedido, busque la recompensa, busque el pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 363 Beltácedes Pirate World Gremio por suscripción. Interior del Palacio de Hacedes. Hacedes está aturdido. Al ver al lobo en el pasillo, Hacedes aún no podía aceptar este hecho. El digno ejército del almirante del imperio fue conquistado por un tipo que apareció de repente. ¿Cómo se puede aceptar esto? Luholán le dio a Hacedes un nuevo conjunto de ropa y dijo, a partir de ahora, ya eres mío. Hacedes miró la ropa exótica frente a él y se quedó en silencio. Era tan arrogante, pero no tuvo ninguna resistencia frente a Luholán. Esto destruyó por completo su corazón arrogante. ¿Por qué todavía estás aturdido? Póntelo, no tengas miedo de resfriarte. Al ver que Hacedes todavía estaba en su lugar, Luholán le recordó. Este nuevo traje pertenece a Nami. Nami Hacedes y su altura son ambos de 1,7 metros, por lo que son aptos para Hacedes. Oye, ¿y tú? Al ver a Hacedes y todavía aturdido, Luholán se acercó, sosteniendo su barbilla. Aunque eres el ejército del almirante imperial, antes que nada eres una mujer, siempre quieres casarte con alguien. Hasta donde yo sé, cuando creces tanto, ningún hombre puede estar en tus ojos. Ahora, te he ayudado a resolver este problema perfectamente. ¿No resolvió tus problemas? Di ahora, ordenas a la gente que me ate, ¿no crees que me estás mirando? Ahora, estás ganando dinero. Hacedes miró a Luholán sin fluctuación en sus ojos, estaba sorprendida por la teoría de Luhogán. Es cierto que hay algunos hechos como dijo Luholán, pero el problema es, si todo esto lo lidera el propio Hacedes, entonces no hay problema en absoluto. El problema es que lo que sucedió hace un momento estuvo completamente dominado por Luholán, y el problema es grande. Para Hacedes esto es simplemente inaceptable. Al ver que Hacedes todavía no hablaba, Luholán decidió darle algo de tiempo para digerir. Pero para Luholán, parece haber un dolor de cabeza. Ahora es miembro del Night Streeck Squad, es imposible dejar el Night Squad y unirse al imperio. Pero es absolutamente imposible persuadir a Hacedes para que se una al equipo de incursión nocturna. Luholán recuerda que en los cómics originales, el protagonista también trató de persuadir a Hacedes para que se uniera al equipo de incursión nocturna, pero de todos modos no pudo lograrlo. Luholán no cree que su boca pueda ser más fuerte que la del protagonista original. Así que ni se planteó la idea de persuadir a Hacedes para que se uniera al equipo de incursión nocturna. Oye, si tan solo Hacedes pudiera ser devuelto a Pirate World. Pensando en ello, Luholán le preguntó al sistema. Sistema, ¿hay alguna forma de que yo traiga a Hacedes de regreso al mundo pirata? ¿Sí? Con cierto punto de energía misterioso, puedes traer a los personajes designados en los cómics exclusivos de vuelta al mundo pirata. Ok. Al escuchar esta respuesta del sistema, Luholán de repente se volvió enérgico. Ok. Entonces date prisa. Luholán confirmó. Timbre. Hacedes en el exclusivo mundo de nuevos alumnos de los cómics pronto volverá al Pirate World, y consumirá 50 millones de puntos de energía misteriosos. Está seguro. La voz del sistema resonó en los oídos de Luholán. ¿Qué? Al escuchar este sonido, los ojos de Luholán brillaron. Mierda. 50 millones de puntos de energía misteriosa. Luh inconscientemente miró su misterioso balance de puntos de energía. Desde que llegué al mundo de Zantong, he estado haciendo cosas que cambian la trama casi todos los días. Los hay grandes y pequeños, por lo que hay puntos de energía más y menos misteriosos. Por ejemplo, justo ahora, cambió a la fuerza la trama de Hacedes, Luholán cosechó casi 10 millones de puntos de energía misteriosos de Hacedes. De esta manera, el misterioso balance de puntos de energía de Luholán acaba de superar los 50 millones un poco. Y ahora, traer Hacedes de vuelta a Pirate World costará 50 millones de puntos de energía vital. Maduo. Es un robo. Al ver un consumo tan grande, Luholán volvió a dudar. Pero después de pensar por un tiempo, Luholán decidió llevar a Hacedes al mundo pirata. Después de todo, Hacedes en sí es un bicho en este mundo, poderoso e invencible. Para Hacedes en este mundo, ya no existe ninguna búsqueda. Si obtienes el mundo pirata, hay tantos piratas que han comido fruta del diablo, definitivamente puedes satisfacer las ambiciones de Hacedes en la batalla. Al mismo tiempo, Luholán no tiene que elegir entre el equipo de ataque nocturno y el campamento imperial. Sistema, mis 50 millones de puntos de energía misteriosa son un consumo único, o es un consumo similar a un pase. Mientras lo use, ¿Puedo dejar que Hacedes viaje de ida y vuelta entre Pirate World y Slashing Eye World? Ahora que piensas consumir, como consumidor, por supuesto que tienes que preguntar claramente. Es similar al consumo de un pase. Después de su uso, puede viajar de ida y vuelta entre Pirate World y World of Slashing Eyes, y la autoridad está en manos del anfitrión. El sistema responde. Esto es casi lo mismo. Al escuchar la respuesta del sistema de esta manera, Luholán quedó satisfecho. Luego, ordenó. Adelante, tráeme de vuelta a Pirate World. 340. Con la deducción de 50 millones de puntos de energía misteriosa, una luz blanca envolvió instantáneamente a Hacedes. En un abrir y cerrar de ojos, Hacedes desapareció en su lugar con la luz blanca. En cuanto al lado de Luholán, cuando movió su mente, toda su persona desapareció por completo. Al regresar a su residencia en Pirate Sea World, Luholán vio a Hacedes que venía con él. ¿Aquí es donde? El entorno circundante cambió repentinamente, y el rostro de Hacedes apareció asombrado. Este es un mundo con muchos jugadores fuertes. Hacedes, te pregunto ahora, ¿quieres pelear con un oponente más fuerte que tú? Luholán levantó el dedo y señaló a Hacedes. El traje nuevo se colocó automáticamente en el cuerpo de Hacedes hace un momento. ¿Luchar contra oponentes más fuertes que yo? Al escuchar esto, los ojos de Hacedes de repente se sintieron ansiosos por intentarlo. Pero uno, ella sonrió con frialdad. Un oponente más fuerte que yo, además de ti, ¿quién más puede? Por favor, personalice por favor ordene todo por favor recompense por favor solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 364 Hace Fernández El mundo de la lucha le ruega suscribirse. Hace en opinión de Dess, todo el mundo que su fuerza de personas fuertes, solo estaba frente a Luholán. Pero la batalla entre los dos, es completamente unilateral, no tiene ningún sentido. Luholán como si hubiera otra dimensión, no se puede comparar. No, no, no eres tu ubicación original del mundo de... Fernández miró a Hace, dijo Luholán con una sonrisa. ¿No es que tuviera el mundo? Al escuchar las palabras de Luholán, la cara de Hace Fernández apareció con una expresión de perplejidad. ¿Implicando otro mundo? Incluso si hay otros mundos, ¿no pueden atravesarlo fácilmente? Sé que probablemente tampoco quieras un tiempo, créeme, pero te llevaré y lo entenderás. Dijo que Luholán agarró la mano de Hace Fernández y la levantó. Luego, al pie de un paso, Tomó Hace Fernández apareció en el exterior. Haga clic aquí para decir. El lugar de Luholán para vivir ahora no es la isla de Joker de los piratas de Barba Blanca, ubicada originalmente. Pero en el nuevo mundo. Nuevo mundo, después de que la línea roja es el compromiso, Luholán Urano usa la fuerza nuevamente y sale cuatro continentes. Agua universal en el medio de la transferencia de cuatro vías fluviales continentales, convergiendo en el Océano Azul. Aquí hay sólo un continente, un total de 76 del tamaño del Reino Unido de Reinos. Fue nombrado Arabasta Reino Unido. La razón es simple, porque es Arabasta talla 76 en el Reino uno de los más grandes, pero también el más prestigioso. Por supuesto, la razón más importante es que... Almacenamiento de Arabasta, Kun, titular Princesa Vivi, pero Dios princesa. ¿Qué hace Dios princesa? Dios concubina. Desde que Luholán dirigió a los piratas de Barba Blanca para destruir el mundo es el gobierno, todo el mundo comenzó un nuevo patrón. Civiles corrientes que venían de todo el nuevo mundo, para empezar una nueva vida. A los ojos de la gente común, Luholán es Dios. La concubina de Luholán Feiy es Dios. Princesa princesa Vivi Dios es más que una persona, pero Dios cada princesa es todo el mundo temeroso de provocar la existencia. Nadie sabe mejor que ir enojado que exista Luholán Suprema. Entonces Arabasta fue elegido líder del Reino Unido, China Occidental es bienvenida. El tamaño de estos reinos debe cortejar a Arabasta, debe ser el equivalente de Luhogán. Sueñan pueden despertarse riendo. Luholán conoce Fernández caminando en la bulliciosa ciudad. Efecto de la fruta del diablo en todas partes en las huellas de las calles. Estos edificios, demasiado irreales. Gas. Ace Fernández observaba este edificio colgado boca abajo a ambos lados de la calle, con los ojos llenos de conmoción. Esta estructura del edificio, es lógico que solo el viento sople debería derrumbarse. Pero el tiempo de Ace Fernández para ver estos edificios resultó ser sólido e interminable, incluso muchas personas salen de debajo de un edificio. Las burbujas se elevan, y luego al piso correspondiente, luego esta burbuja en el edificio. Esto es una exageración totalmente escandalosa. ¿Larga experiencia todavía? Estos edificios son fabricados por la habilidad de la fruta del diablo, así que no juzgues con sentido común. Luhogán sonrió y explicó. Aunque Devil Fruit puede proporcionar una lucha poderosa para aquellos que pueden, Luhogán siente que el papel real de Devil Fruit debería reflejarse en la creación. Al igual que el frente de esta calle, es la ilusión creada por la salida de la fruta. Siempre que la fantasía de las cosas, estamos creados para estar aquí. ¿Fruta del diablo? Escuché un nuevo término, Ace Fernández frunció el ceño. Si, puedes entender como tú que el mundo del emperador al comer esta fruta durante mucho tiempo, puedes darle a la gente capacidades extrañas y poderosas. Luholán continuó explicando. Entonces. Entonces, ¿realmente hay otro mundo? Ace Fernández para mirar a su alrededor. ¿Qué más hacer? Luholán lanzó sus manos extendidas. Un momento de silencio, Ace Fernández te reclutó. Silbido. Dolor. Es verdad. No solo lo muevas, ah, te ayudaré a mover más de unos pocos. Dijo, Luholán en Ace Fernández pellizco en la mejilla, como si fuera un golpe duro. Ace Fernández conoce el poder de Luholán, de repente inconscientemente hizo una mueca. Ja ja. Mírate, de hecho también tienes el lado de las niñas de bueno. Fernández miró la apariencia de esquivar el dolor de Ace, Luholán sonrió. Este es el efecto que él quería. Ace Fernández demasiado fría, si pueden conseguir que rompa la historia del abrigo frío, definitivamente muy interesante. Haz Fernández sin palabras. Ella no entendería, como la fuerte Luholán, como a veces le gusta una burla que eso. Vamos, te llevaré a ver el mundo de la lucha. Dijo que Luholán tomó la mano de Ace Fernández. Reducción como arte en pulgadas. Áreas de costa a costa. Momento, los dos aparecieron en el aire sobre un mar. Pero esta vez, hay dos grupos que luchan contra piratas en el mar. Ambos lados tienen el poder de la fruta demoníaca. Luholán miró al costado de las carreteras es la fruta para Mesía. En el otro lado uno. ¿Recibir? FML. Vi al hombre calvo que estaba lleno de lava. Esta mierda. Fruta de lava Sakazuki no. Parece que el calvo realmente da buena suerte. La muerte de Sakazuki, la fruta de lava habrá en algún lugar del mar. Aparentemente calvo para conseguir. Gran erupción. Calvo gritando, de repente expulsó el puño gigante de magma, Hon Shian entre sí. Pero mira, este puño de magma calvo emitido, y simplemente no se puede comparar con el apogeo de Sakazuki. El otro no es solo el hogar adecuado, está bien, Zao. Olas en los pagarés. Vi sus manos hacia abajo una presión, incluso por su mar movilizado. Se formaron fluctuaciones en una sección del agua, se precipitaron hacia el otro lado. Rumblen B. Lava el calor abrasador de repente estos pedazos de agua de mar se evaporan. Pero el propio magma disipado está siendo atacado en estas aguas. Esta. Vea el combate a continuación, hace Fernández no pudo evitar que la boca se abriera con horror. La fuerza de los dos hombres es demasiado fuerte. ¿Poderoso? Wenian, Luolan se rieron, son fuertes en este mundo pero en el fondo de Vale. Costumbre que busca la perfección personalizada, que busca una recompensa, que busca mensualmente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.